Está suspendida la alta transmisibilidad, pero también el riesgo por el número de personas que son asintomáticas y que transmiten la enfermedad. Seis de las personas diagnosticadas en el día de ayer son de 20 a 60 años. Hay dos menores de 20 años, una niña de 6 años y una niña de 19 años. Y ya en edades pediátricas se acumulan un total de 275 menores de 20 años de edad confirmados en nuestro país. De los cuales 252, o sea el 91,6% se encuentra de alta teniendo en cuenta la evolución favorable y las terapéuticas aplicadas en nuestro país. De los 10 del día de ayer hay dos personas mayores de 60 años de edad. Los 10 casos pertenecen a la provincia de La Habana, de Centro Habana, 10 de Octubre, Cerro, Río Naranjo, Cotorro y Lariza. Son el comportamiento de los casos confirmados ayer. Con estos 10 casos confirmados, pues La Habana se mantiene en el primer lugar en cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. O en los últimos, sí, en los últimos 15 días. Eso da una tasa de incidencia de 3,84, discretamente superior a la del día de ayer. Mayabeque se mantiene con igual tasa de incidencia 2,08 y como siempre decimos, las restantes 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos por más de 15 días en este país. Con este comportamiento, pues de los 2,413 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados activos confirmados, 76, o sea, el 3,1 por ciento. De ellos, 74, o sea, el 97,4 por ciento, tienen una evolución clínica estable, indicador favorable de la evolución de nuestros pacientes. Y siempre lamentamos, damos las condolencias a los familiares, a las 86 personas que han fallecido en nuestro país con esta enfermedad. Hoy es el día, hace 13 días que no tenemos fallecidos en Cuba. Eso hace que la letalidad de nuestro país sea de un 3,56 por ciento, y que con esta letalidad ocupa el lugar 21 en la región de las Américas y 104 en el mundo. Y siempre mencionamos a las dos personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron cinco altas en nuestro país, cuatro de La Habana, una de las provincias de las Tunas, y con eso ya se acumulan 2,249 pacientes recuperados. O sea, el 93,3 por ciento de todas las pacientes que han tenido COVID en Cuba, pues se han recuperado de la enfermedad. Este es un indicador que no es positivo, ya que tuvimos 10 ingresos y cinco altas en el día de ayer. Hoy, o hasta anoche, a las 12 de la noche, pues se mantenían los dos pacientes graves, que ya venimos informando desde hace dos o tres días. Se mantienen graves estables, pero siempre reportados de graves. Y ya acumulamos 14 días sin tener pacientes críticos en nuestro país, pacientes con esta enfermedad. Lo cual indiscutiblemente es expresión de la atención, de las medidas de prevención, de los medicamentos que se aplican muchas veces antes de tener la enfermedad, los grupos de riesgo y el protocolo de tratamiento de ingreso y atención que tienen los pacientes con COVID en nuestro país. El mundo realmente, casi se puede decir que sin control, se mantienen los 185 países que han diagnosticado casos de COVID, pero ya la cifra de casos confirmados es de 12.017.118 casos. Ayer se confirmaron 215.313 personas con la enfermedad en todo el mundo. Y ayer, nuevamente, una cifra muy elevada de personas, fallecieron con la misma, 5.374, y ya se acumula un total de 459.200 fallecidos en todo el mundo. Eso da una letalidad de 4,57%. La región de las Américas, también con una expresión muy poco favorable de la enfermedad, sigue siendo el epicentro de la misma hoy en el mundo. Y ayer se diagnosticaron en la región de las Américas 130.592 personas con la COVID-19. Eso hace un acumulado de 6.266.703 casos confirmados. Y ya eso representa el 52% de todos los casos confirmados en el mundo. Fallecieron ayer en nuestra región 4.018 personas, lo cual da un acumulado de 276.520 fallecidos. Eso da una letalidad de 4,41%. Y en el mundo, en la región de las Américas, la relación de países con mayor número de casos confirmados, pues está en primer lugar Estados Unidos, Estados Unidos con más de 3 millones, 3 millones 55.004 casos confirmados, confirmados y 132.309 fallecidos. Brasil con 1.713.160 confirmados y 67.964 personas que han fallecido. Perú en tercer lugar, Chile en cuarto y México en quinto, pero con la letalidad más alta de toda la región de las Américas. Estamos hablando de un 11,93% de todos los pacientes que han tenido COVID en México, pues han fallecido. Hasta aquí nuestra información de cómo se comporta la pandemia en nuestro país, en el mundo, como ustedes ven, de muchos riesgos y son las razones por las cuales se justifican todas las medidas que se mantienen en nuestro país de restricción, de medidas, de exigencia que se cumplan, lo que está establecido por el alto riesgo que existe en el mundo en relación con esta enfermedad. Héctor, no sé si hay alguna pregunta. Así es, doctor, tenemos algunas preguntas para hoy, así que comenzamos, si esto no nos permite. La primera pregunta, revista Bienvenidos de España, y dice lo siguiente. El evento de transmisión local abierto en el cerro, con 19 casos diagnosticados en el momento de su decreto, conllevó a una serie de medidas de seguridad para contener la propagación de la enfermedad. En casos como este, pregunta la corresponsal, ¿se aplica examen mediante PCR a la totalidad de la población en el área en cuarentena? ¿Por cuánto tiempo se mantiene el aislamiento? Bueno, ahí en... En donde quiera que tengamos un foco, le llamemos foco a la aparición de un grupo de casos que hay una transmisión, que evidencia una transmisión en un reparto, en un municipio, en un área determinada, ahí se hace un análisis epidemiológico que permite definir de acuerdo al riesgo epidemiológico, primero, todos los contactos de los casos confirmados se ingresan y se estudian, se estudian con PCR. Pero los que no son contactos de los casos confirmados, pero que de alguna manera en esa zona tienen riesgo, pues se hace una delimitación, una estratificación, y se define, vamos a hacer PCR a los de mayor riesgo, y muchas veces abarca una, dos, tres manzanas, un poblado completo. Se han hecho en poblados completos, se ha hecho PCR. Hay otro grupo de personas de población que no se estudian con PCR, se estudian con T-Rápido, que además permite hacer una mayor cantidad en un corto de tiempo, en un tiempo mucho menor, y entonces se hace también una delimitación en esa área de a quién se le va a aplicar el T-Rápido. Claro, el T-Rápido permite identificar lugares donde hay casos que pueden estar confirmados, y una vez que aparecen casos positivos con el T-Rápido, pues se confirma mediante el PCR en tiempo real. Ayer nosotros estuvimos en el foco que hay en el policlínico Galván del municipio Centro Habana. Esa, para que la población lo conozca, es el área que está ahí en el Boulevard de San Rafael, la cuadra esa donde estaba antes, el cine duple, bueno, los más viejos se acuerdan, el Hotel Brito, esa manzana, pero ahí se estaban haciendo, y se están haciendo incluso hoy, PCR en varias, en una manzana completa, en las caras de otra, y también se están haciendo test rápidos en un área bastante extensa que está ahí. Para poder, ¿cuál es el objetivo de todos estos PCR y de todo? Bueno, poder encontrar todas las personas que en ese lugar ya identificados casos positivos, ya identificados una transmisión de la enfermedad, pues puedan estar contagiados con el virus. identificarlo, ingresarlo, aislarlo a él y aislar a las personas que han tenido contacto con esas personas, y poder hacer el estudio completo, y sobre todo cortar la transmisión. ¿Por qué tiempo? Ahí también, por ejemplo, lo habíamos visto ayer, antier, perdón, en un área del Policlínico Reina, ahí en Centro Vara, pues también ahí se refuerzan las medidas de restricción, las medidas, por ejemplo, en este de Policlínico Reina, había partes en las cuales no se podía tener acceso, y la población con limitación de los movimientos. Como es natural, se incrementan las medidas. Eso se mantiene durante 10 o 14 días después de la aparición del último caso que se confirma. No es el primer caso, es el último caso, porque se supone que hasta ese momento puede haber. Y bueno, en dependencia de eso, se van flexibilizando las medidas de restricción, siempre con el mantenimiento de las que están establecidas para toda la población. Esa es la situación en los lugares donde tenemos foco en nuestro país. Correcto, doctor. Un ciudadano nos comenta al correo COVID-19. He conocido de un caso que ya estuvo positivo al coronavirus e ingresado. Cuando su PCR fue negativo, se le dio el alta clínica. Estaba en casa en los 14 días de aislamiento domiciliario y al repetir el PCR en este tiempo, volvió a dar positivo y lo ingresaron nuevamente. La pregunta es, en las estadísticas diarias de los casos positivos, ¿cómo se consideran estos casos? ¿Como nuevos o ya se reportan? ¿O ya no se reportan? Perdón. ¿Nunca ese paciente estuvo negativo? ¿Por qué se le da el alta? ¿O es que se pudo haber reinfestado? Sí, eso esa es otra característica de esta enfermedad. Que en muchas ocasiones el PCR da positivo, después en su evolución da negativo y en un momento determinado pues entonces puede que se haga positivo. todo está en dependencia de la concentración, la la carga viral que permita detectarlo en la muestra que se realice. Ahora, el protocolo de nuestro país es estar ingresado con tratamiento durante 10 días como mínimo después que se diagnostica un caso. Al noveno décimo día se le hace un PCR si ese paciente está negativo se le da el alta pero se le da el alta con restricción de movimiento en su domicilio y un seguimiento por el médico de familia los especialistas de la atención primaria de salud. Ese paciente no debe ni recibir visita ni salir dentro de su domicilio y dentro de su domicilio protegerse aún estando negativo por esto mismo porque se ha visto que en un momento determinado puede hacerse positivo. Es lo que se describe en el mundo y nosotros hemos tenido casos también. Y a los 14 días de estar en el aislamiento pudiéramos llamar en su domicilio pues entonces se vuelve a hacer el PCR que si era negativo es cuando se dice que ya está de alta clínica y de alta epidemiología. Y como explicamos ya en una ocasión aquí todos los pacientes que han tenido COVID en nuestro país después tienen un seguimiento en la atención primaria de salud por su médico de familia en primer lugar por los especialistas del área de salud pero también por un grupo de especialidades en dependencia de que pueda tener alguna sintomatología o alguna manifestación. Eso es lo que pasa. Nosotros incluso hemos tenido y perdona no es que necesariamente esa persona se haya reinfectado después de haber estado de alta no es que en ocasiones se mantiene la prueba positiva porque también hemos tenido pacientes con una evolución clínica favorable con el tratamiento muy bien aplicado y que sin embargo cuando le hacemos la prueba al décimo día pues está positivo o sea no es negativizado ese no se va a dejar ese sigue ahí hasta que hasta que se negativiza haciendo de la prueba cada cinco días y también está se ha planteado en la por estudios que se han hecho en diversos lugares del mundo que muchas veces el hecho de estar positiva la prueba lo que traduce es que hay fragmentos del virus fragmentos del RNA del virus que que se mantienen en por ejemplo en el exudado que es donde se hace y que ese fragmento no transmite la enfermedad no es transmisible eso de todas formas nosotros mantenemos las medidas de restricción que que siempre que hemos explicado varias veces creo que con esta forma queda algo más así terminamos la ronda de preguntas doctor bueno muchas gracias a todos ustedes CELA por allá que nos apoya y sobre todo todas las personas que en diferentes lugares prestan atención a nuestra información y la mayor satisfacción que pudiéramos tener es que realmente cumplan con lo que conocen porque nuestra población es una población culta cumplan con lo que conocen que hay que hacer para evitar contagiarse con la enfermedad muchas gracias un agradecimiento para usted doctor y por supuesto para todos los que nos siguen devolvemos la señal a los estudios centrales Nicolás Guillén nació en Camagüey en una familia de Sirpe Mambí al ser asesinado su padre tiene desde muy joven que trabajar como tipógrafo ya en La Habana comienza a colaborar con diferentes publicaciones hasta que en 1930 publica en el diario de la Marina Motivo Cezón miembro del partido comunista desde los años 30 denunció la realidad de Cuba a partir de 1959 pone su verso al servicio de la revolución desde 1961 dirigió la unión de escritores y artistas de Cuba hasta su muerte en 1983 fue el primer escritor en recibir el premio nacional de literatura recibió además innumerables condecoraciones nacionales e internacionales su poesía se caracterizó por reflejar las sonoridades negras mulatas y populares con musicalidad africana y española representa la causa del pueblo y lo más genuino de la cubanidad lo que le valió el título de poeta nacional 10 de julio de 1902 nace Nicolás Guillén una muralla que vaya desde la playa hasta el monte desde el monte hasta la playa conoce nuestra historia cuba visión internacional allá sobre el horizonte de la playa Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Entre las muchas significaciones del año 1968 está el estreno de películas cubanas tan cardinales como Memorias del Subdesarrollo, Gofea, Arábia y Lucía. Otra obra muy singular también gestada ese año es Hombres de mal tiempo del realizador argentino Alejandro Saderman que ha devenido uno de los acercamientos más singulares a las guerras de independencia nacionales y al Mambí como su protagonista. Sobre Hombres de mal tiempo estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. Ahora te invito a dar play a un amplio fragmento de la película Hombres de mal tiempo, donde las fronteras convencionales de los géneros se diluyen para desplegar una libre alegoría a los Mambises aún sobrevivientes entonces. Hombres de mal tiempo estaremos conversando hoy. Hombres de mal tiempo estaremos conversando hoy. Hombres de mal tiempo estaremos conversando hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida de los héroes, según nos la cuentan, es simple. Va en línea recta, como una flecha, hasta el fin. Pero los héroes pocas veces tienen el derecho a contarla. Y cuando lo hacen, esa línea serpentea, vibra o se dispersa en un horizonte vago. Porque va contaminada de sueño, de verdad, de algo vivido. Nosotros vamos a jugar con el tiempo. Y ellos contarán en presente lo que para la historia es pasado. Porque la memoria está más allá del tiempo, más allá de la historia. Es una razón de existir. Este no es un documental histórico. Es una fiesta de la memoria. Serafín González tiene 91 años. Conoció a Maceo. Yo soy del pueblo de Cabaña, de la provincia y Pinar del Río. Y seguí la marcha. Y en canse a Maceo, como a tres lejos para abajo, estaba allí, ingresé en la fuerza. Y me dijo un comandante que había allí. Dije, usted no ve que usted es muy muchacho. Yo tenía 17 años. Pero era, tenía el cuerpo que tengo hoy, pero muy jovencito. Dígule, aquí lo que vienen no son antiguas. Aquí vienen muchos muchachos también. Dije, bueno, bueno, así es que me gusta. Y ingresé. Fui con Maceo. Invadí de ahí del pueblo de Cabaña hasta el cabo de San Antonio. Así que de ahí yo tuve los fuegos esos con Maceo. Después que bajó para abajo hasta que llegó allá. Y después que vino para arriba, ya yo no lo vi más. Hasta que sufrimos la noticia que había muerto aquí en Cacahual. Y entonces ya, entonces se quedó el teniente coronel Benítez. Y hecho fuerza, hecho cargo de la fuerza de Maceo, del regimiento. Yo soy de segundo batallón. Y me dijo, cubano, ha muerto Maceo, el principal. Pero nosotros no debemos afligirnos. Debemos seguir la guerra. Porque esta la ganamos nosotros. Y la ganamos y la ganamos. Cañetano Vázquez tiene 96 años. Es el gallego Mambí. Peleó en mal tiempo. Mis padres tenían una colonia en la bajada, cerca de Remedio. Y entonces, lo hizo reto, nos comieron los puercos, la gallina, bueno, en todo. Y la tropa vino y nos quemó la casa. Para remanchar el clavo, la tropa. Que nos quemó la casa. Si no hubiera quemado la casa, hubiéramos seguido ahí. Bueno, entonces yo le digo al viejo, al padre. Usted se va para Remedio, me voy para Monte. No, hijo. Sí, papá, vaya para Monte. Yo me voy para Monte. Y entonces, fui a la lechuga y me incorporé con el Brigadier González. Que el primer fuego mío que tuve con el Brigadier González fue en Platero. Que ahí se han puesto tres bombas, una aquí, una allí, otra allí, por el Camino Real. Cuando venían caminando el Estado Mayor, voló todo el mundo. El caballo Olivero lo fuimos a coger allá a Guaynabo. A Guaynabo. Allá cerca de Santa Cruz. Y, bueno, ahí se recogieron varias cosas. Entonces, los soldados tuvieron que, un cañaberalito que había ahí chiquito, tuvieron que dar la vuelta y meterse allá por el fanguero. Los caballos iban ahí, quedaron dos caballos atacados. No los han podido sacar. Nosotros los sacamos, nos quedamos con ellos. Y fueron a cuidar los heridos al dolor, al fuerte dolor. Y del fuerte dolor se dieron para Remedio. Él quedaba rumbo porque se lo dijeron. General, usted tenga cuidado. Que ahí por Yahuahaya es muy feo eso, para llegar a Yahuahaya. Ah, yo llego, claro. Y cuando viene, veinte monedas llevaba en la cañonera. Dejó el sable, veinte monedas y la capa. Y el caballo. Augusto Sorondo se crió en Tampa. Tiene noventa y tres años. Conoció a Martín. Por la expedición, nosotros salimos de Yasumí. Y cuando tuvimos tres días, salimos el día dieciocho, que está aquí. Y cuando llegamos a la altura de Camagüey, íbamos a desembacar en un punto llamado La Guanaja. Pero entonces salimos de un barco de guerra, de Nueva Eritas. Y nos divisa. Entonces Emilio Núñez, que era el jefe de la expedición, tenía un anteojo. Y le dice al capitán, que era el capitán de Dante, que fue el que nos trajo. Pone el carbón, ese especial que hay ahí. Y ahí a Uy. Pero como nosotros veníamos de un remocador, éramos veintiuno. Y el barco de guerra era de profundidad. Nos metimos entre los calles y venimos a caer allá en Punta Gorda, en Manatí. Y después pasamos para la provincia de Camagüey. Y allá en el gobierno nos pasaron en diferentes puestas. Esteban Montejo tiene 108 años. Es el cimarrón. Peleó en mal tiempo. El día no. El día no me acuerdo. Justamente el día. Pues se necesitaba haber apuntado el día, ¿no? Conseguí y llamé la atención unos cuantos amigos míos. Y nos atamos. Y tuvimos el campo de la revolución. A esto. No se sabía ni a qué íbamos. Cuba libre nada más. Era lo que se conocía. El caballo se cogía. ¿Y quién se iba a reivindar? No. A ella se cogía la inglesa y decía, no, no me lleve mi caballo. La cosa estaba aquí al día. Armas. Machete. Armas se consiguieron después, poco a poco. Y usted que sorprendía a uno, que llevaba un revólver que sabía que había un arma. Y llegaba a su casa por la noche y se la pedía. Porque había un voluntario. Y muchos voluntarios dormían con las armas en su casa. Fabián Sotomayor. De padres chinos. Tiene 92 años. Fabián Sotomayor y Karen. Hijos de Pánfilo y Gabina. Natural de Corrafaso. Así te ha puesto mi papel en la guerra. ¿En nombre de chino? No, en nombre de mi padre en China. Acá hacen... Chicos, yo vi cinco chinos. Nada más de la guerra. Dice que había cinco mil. Yo vi cinco chinos. Tres tenientes, un sargento y un soldado. Sargento ese. Decía... Vienes cinco... Vienes cinco... De cinco milíes, ven arriba tú. Tú estás solo, ¿cómo tú puedes capa? A los cinco. A los milíes, cinco. Dice... Cinco milíes, ven arriba tú. Lompe pie uno. Cuatro para acá, tú te vas. Si tú matas uno, cuatro de arriba de ti. Si tú matas dos, tres de arriba de ti. Y te coges. Lompe pie nada más. Si te rompe pie. Pero tú rompe pie uno. Cuatro para acá. Era chino, ¿ustedes saben? Nosotros, cuando fuimos para el monte, llevábamos la mudita que llevábamos. Y después se nos acabó. Y andábamos con un taparrabo. Había una casa y teníamos que pasar por ella. Teníamos que ir por dentro del monte para que las mujeres no nos vieran en cuero, en pelota. Nosotros nos quitábamos el taparrabo ese y llevábamos el arroyo. Y le sacudíamos y quedábamos aquello blanquito de bicho eso. Lo sacudíamos un poquito, lo secábamos y nos lo volvíamos a poner. Eso es lo que usábamos. Ni sombrero, ni zapato, ni más. Ni ropa, ni más nada. Así acabamos. Cuando salimos de la guerra, encampábamos un brinjante en recompensa. Y ahí nos traíamos dos carretas de ropa. Ahí nos vestimos para poder entrar en el pueblo. O sea, veníamos todos desnudos. Todos desnudos. Y allí nos traíamos ropa y zapatos. Nos vestimos allí. Entonces estábamos desnudos todos. ¿Desnudos? ¿Comida qué? ¿Comida? ¿Comida? ¿Pasura? Se encontraba un palmito. Jauva. La palma. ¿Jauva? Agua, eso yo nunca comí el caballo, mamá, majá, esto otro, eso berrujo boniato, salí el berrujo boniato así y le cogíamos los cohollos, y de cohollos calabaza, y eso hacíamos el caldito y eso tomábamos, mamá, mamá, el azar, la robaron la casa, la fila, usted no tenía casa, su casa era la puerta de la cocina de Ayahuas, y yo, yo, yo llegaba y asombría de Ayahuas, y cogía el cuiro de, cuiro sube y de esos, que chabamos la mujer en la sala, ahí me lo llevaba, y siempre tenía sal, Ah, chicos, perdonad la palabra, con toda la mierda más grande que había aquí en Cuba, nosotros lo comimos, porque nosotros lo que comíamos no era comida, no, digo, a donde yo estaba, eh, son seis provincias y yo estaba en Matanza, yo de Infantería Matanza. Ah, ay, chicos, caballos muertos, que ahora ha comido, perro ha comido, nosotros hemos contado, hemos plantado perros, para quitar el hueso para comer, chicos. Para comer así, asado. Sí, como no. Ah, pues eso es lo que se come. Tú eso, ahí, te llevo asado. Pues eso, eso hay quien lo coge y en una cañada con una piedra se restriga bien restregado. Y después si usted lo quiere asar, lo asa. Y si lo quiere sancocha, él lo sancocha y luego se lo come. Tiene que tomar agua, cada dos minutos, agua y agua y agua, como lo voy, tomarlo en la cañada. Sí, porque eso se hincha, ¿no? Se hincha la barriga. Y se cortaba un pedazo. Sí, un pedazo. Ahí no hay la punta, la punta, no hay que comer. Ya se tiene que quitarle el pelo. Se cabe el pelo, la piedra ahí, las palmas. Nosotros lo comíamos de esta manera, mire, se quema el pelo, se quema todo el pelo, que no quede el pelo ni uno. Y después queda la piel sola. Y luego se pone a asar y se come. Pero estás tres días lleno. Porque se hincha el pelo y eso le toma. Ya lo que sabe. Bueno, ahí había uno que decía un cepo Cunyaya. Y el Cunyaya es cuatro remis, así, las manos agarradas, así. Dos remis aquí, dos remis aquí, lo ponía. No, no, no. Ajonte la mano. No, no. Ese cepo Campaña no lo aguanta tú. No, a la cepo Campaña no lo aguanta tú. No, no lo aguanta tú. Sí, mira, no lo aguanta. No hay la hoja, Cerola. Sí, yo digo que no lo va. Cerola. ¿Para qué Cerola? Sí, hombre. Sí, hombre. No hay que meter la hoja por ahí, difícil. Por aquí. Una por aquí, otra por aquí. ¿Cómo le dice? A ver. ¿Pero por dónde? Es sabroso, muchacho. Sí, sí, sabroso. Ahí. ¿Y otro por allá? No, vamos a dejarlo con una nada más. Aguante, no le ponga la hoja, no le ponga la hoja. No, 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 no. ¿Por qué no se le ponga la hoja? Porque se cae la hoja con mucha la hoja. Ya lo meto a la orilla. Y el conyaya, él clava un palo aquí y otro aquí. Le abre un cabacote a ese palo y a este. Y le mete el pie y lo amara arriba. Ese es el castigo que daba. ¿Qué es más época de callería? ¿Qué es más época de callería? ¿Quiere decirlo que está a caballo? Tres, cuartos, diez horas al menos. Tres, cuartos, diez horas al menos. Bueno, déjelo ahí entonces. No, no mata nada, tipo. Que toquen llamadas. ¿Ustedes no están haciendo ejercicio ahora? ¿Dónde? En la calle ustedes no están marchando. A por la copeta de la mano. Entonces ahora, cuando la copeta, a ver. Ustedes se ponen en fila. Ahí, ahí, ahí. Así no puede hacer. Oiga, eso sí es verdad que perece más pincel, eh. No sé por campaña. Oiga, mira, mira para mí, lo que yo hago usted, oiga, oiga, ponga el fuchillo derecho así a usted que no lo hace. Oiga, descanso, bueno, oiga, está usted firme, va a mandar que usted se descanse ahora. Oiga, mira para esto. Oiga, mira para mí, lo que yo hago usted. Oiga, ponga el fuchillo derecho así a usted cabrón, no jodas. derecha derecha de frente 1 2 3 me cago en Dios hasta una monqueta de música una banda de música y campábamos aquí que se yo cuando había fuego ahí se bailaban y yo veía el viejo y bailando un coro como así y de vez en cuando le tira un galletazo a este y lo tira para arriba pues el maní es un coro como el tajo cometa más allá como no el coronel no prohibió nosotros un coro así igual que el tajo cometa ahora y un hombre entraba para bailar y está tocando tampoco un coro y usted entra para bailar cengue 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 usted mira cuando usted manda a ganar todos entonces aquí entra para bailar cada uno cada uno tiene su canto usted me tiene cuando usted va a bailar por ejemplo a mí me dieron un ganador yo entro yo saco un canto y 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 veamos nuestro espacio plano y contraplano conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González quien conversa con el crítico Daniel Céspedes Salud me acompaña en este plano contraplano una vez más mi colega y amigo Daniel Céspedes para conversar sobre otro de las joyas digamos que si la corona cinematografía cubana que reviste en 1968 un año importantísimo para para el mundo en sentido general y bueno para Cuba también a partir de una serie de producciones como Memores de Desarrollo como Lucía como Cofé Arabia Nicolás Guillén Landrián que bueno indistintamente hemos ido dedicándole varios programas sin embargo esta vez vamos a hablar de Hombres 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 de Hombres. Hombres de 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 Hombres que están en esta zona de riesgo, esta zona frontera que ponen en crisis ya desde aquella época en Cuba, dialogando con el mundo, precisamente todas las fronteras genéricas, todas las formas convencionales y canónicas de afrontar el registro audiovisual. Ya no quiero hablar ni de documental ni de ficción, sino hablar de registro audiovisual en ese sentido general. Sí, sí, es muy interesante porque incluso a Alejandro Saderman no le gusta mucho el término audiovisual. Él trata más ficción, documental. Un día me dijo, me siento incómodo con esto de audiovisual. Pero sí, él se estableció aquí en Cuba del año 63 al 70, incluso participó en la zafra de los 10 millones. Después se fue, se fue para Argentina y siguió haciendo ahí ficción. Aquí hizo también Oro de Cuba, hizo otros documentales, pero yo considero que el documental que tiene, o sea que implicó mayor riesgo, no solo desde el punto de vista temático, sino en su realización, fue Hombres de mal tiempo, que precisamente se hace en el 68, a raíz de que se cumplía 100 años de la guerra de independencia y se le pide a varios realizadores, no solo cubanos, sino extranjeros que estaban aquí, que hagan algo a propósito de estas fechas. Y él hace Hombres de mal tiempo, que es un documental atrevidísimo, es el antecesor incluso del primer cuento de Lucía, considerando que Pedro García Espinosa fue el escenógrafo, o sea, tanto de... De ambas. Y también tiene algo, o sea, es un antecedente de lo que se hizo en el 69, sobre todo con... La primera carga en machete. Con la primera carga en machete. Sí, lo que es un material que creo que es muy también lúcido cuando comienza con ese pequeño texto de Miguel Barnet, que también hay que mencionarlo cuando dice, esto es un material sobre la memoria, esto no es un documental, esto es una obra sobre la evocación, es decir, se convierte en un diálogo del realizador con estos veteranos, es decir, que en un momento ya prácticamente único, estaban vivos una serie de veteranos, incluyendo el cimarrón, el famoso cibarrón, Esteban Montejo, y bueno, que sorprende con estos 106 años que parecen 80, y bueno, los otros materiales. Y precisamente como al final no es un documental sobre la R-68, sino precisamente sobre estos protagonistas, como ellos comienzan a evocar precisamente a través de esta representación, y al final el documental da la idea inicialmente de una especie de making of, de una supuesta película de ficción que se iba a hacer, y como ellos van, es decir, hay momentos de verdadera ruptura ya de las barreras, digamos, de la memoria, donde ellos realmente cuando ven a los actores comienzan a, es decir, se vuelven a revivir, es decir, es un material sobre la evocación principalmente. Sí, hay un momento en la voz en off, cuando empieza el documental, que es la de la voz de José Antonio Rodríguez, que dice, esto no es un documental histórico. Por eso. Esto es una fiesta de la memoria. Exactamente. Y entonces lo que hace Saberman aquí es, no tanto reconstruir lo que pasó en la batalla de mal tiempo, sino usar como pretexto el hecho histórico para convocar a estos mambices que están vivos todavía y hacer como una especie de, incluso se habla ya del término posmemoria, que no es un término, no es algo que se aplica que vaya allá, que vaya más allá de la memoria, sino que reconstruye caminos posibles para llegar al hecho. Y es lo que hace. Porque fíjate que es un documental donde, o sea, él no le dio ni guiones a los actores, ni hubo parlamentos ahí, o sea, que se hicieron un poco de antemano. Todo fue improvisado. Los mismos mambices se dieron cuenta, o sea, los veteranos se dan cuenta de lo que estaban haciendo ya cuando iban por la mitad de, o sea, cuando iba avanzando. El documental se hizo aproximadamente en tres días, tres cámaras y casi tres rollos, pero se le negó un rollo a él y entonces él tuvo que resolver el final ya en postproducción, en el montaje. Sí, precisamente que esta urgencia final, como ha pasado, no sé, estoy pensando en esa voz de la cereza, de que a Rostami, por ejemplo, que también se le había echado a perder lo último que grababa la película y tuvo que solucionarla con tomas que se habían hecho con video para solucionar la película. Y sin embargo, este, muchos años antes, hacia esa urgencia, le forzó a hacer una solución mucho más interesante para el final del maté. Agradecerte, Daniel, que ha estado hoy conmigo para acá y a usted los espera hasta una próxima emisión. Después de conocer sobre la cincuentenaria obra Hombres de mal tiempo, me despido hasta la semana próxima, a esta misma hora, para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentar nuestras opiniones a lente.joven.icrt.cu y en nuestra página de Facebook. Hemos estado en la sala Alfredo Guevara del Pabellón Cuba, sede de la asociación Hermanos Saiz. Soy Violeta y te agradezco la complicidad. Chao. 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 ¡Gracias! Periodista, poeta y político cubano Es considerado por su obra como el poeta nacional de Cuba 10 de julio de 1902 Natalicio de Nicolás Guillén ¡Gracias! 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 ¡Femín! ¡Viejo, abre! ¡Eso yo! ¡Femín! ¡Viejo, el café! ¡Femín! ¡Viejo, ese colchon! ¡Femín! 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 ¡Sí! ¡Dice! ¡Dice! ¡Contra vieja! ¡Ya estaba asustada ya! Me quedé dormido. ¿Pero sentado en un baño? ¿Me trajiste café? Sí, claro, pero ya está más frío que la pato un muerto y se lleva una hora gritando. No importa. ¿Y por qué usted no acaba de poner un timbre en esa puerta? ¿Y eso para qué? Bueno, porque cada vez que vengo me estoy desagnitando. Bueno, eso fue el que tú quieres. Yo dije que te iba a dar la llave. Te trajo unos pancitos para el desayuno. Gracias, mía. Dígame, pero esto está en candela. Esto está sucio. Y un reguero que ni hablar. Deja eso como está, vealo. Yo estoy bien así. ¿Y esos panes no pueden ser la única comida del día? Yo a veces compro una cajita por ahí por la calle. Oígame, a su edad con el alimento no se ahorra. Así que saque el dinerito ese que tiene por ahí guardado y compre comida. ¿Qué? Pero si yo no tengo nada, mía. Pero eso no es lo que se dice por ahí. La gente de aquí del barrio es muy chingosa. Buenas tardes. No te pongas bravo, pero no me toques la fosforera. ¿Tú quieres comprar una? Yo te la doy. No compro nada, mi. Así de sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cuerpo así que no tenga ese que tiene. No, que me han llevado una pila de cosas ya. Mira que me han llevado una pila de cosas aquí ya. Vamos a ir a la discúrpame, hermano, que estaba conectado con la normal. Oiga, ¿usted cree que esta fosforera se puede arreglar? Espera, ya, hermano, para ti todo se puede. Oye, paloma mensajera, yo también quiero café. Cómpralo y te lo hago. Ah, porque Femín te lo compra. Mira, con lo tacaño, ¿qué? Tú no cambias. Oye, yo puedo ser tu chón. Acuérdate que tengo el tanque lleno. Femín. Femín. Que voy si me llevo la llave. Femín. 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 Ayúdenme, ayúdenme. Es Femín. Ayúdenme. En vano. Toma foto. Por favor. Déjame hacerle. ¿Podemos hacer el levantamiento del cuerpo? Sí, sí. Ya, procedo. Digo. Por favor. Fácil. Es que yo lo vi ayer por la mañana y hablé con él. Y le traje café. ¿Y el resto del día lo volví a ver? No. ¿Y eso no le parece extraño? Bueno, no, la verdad. Mire, es que se pasaba la vida en Serra mirando la televisión en la casa. O haciendo los trabajitos esos que él hacía. ¿Trabajitos? ¿Qué trabajito? De carpintería. Por haber trabajito remiento, como le digo yo. Porque un trabajo grande, grande, él hacía tiempo que no hacía. ¿No era buen carpintero? Sí, su tiempo fue buenísimo. ¿Y usted desde cuándo lo conocía? Sí. Cuando yo tenía 10 años, volvió a vivir para acá. Volvió. ¿De dónde volvió? De la cárcel. Sí, sí, pero Fermín estuvo preso antes que yo naciera. ¿Y usted sabe por qué estuvo preso Fermín? No, no, no. Yo no lo sé y nunca se lo pregunté. Pero Fermín es buenísima persona. Él fue muy bueno conmigo y con mi madre, la verdad, como una familia. Contrúlame allá afuera. ¿De cuándo es la data? La data está entre las 20 y las 22 horas aproximadamente de falleciedad. Bien. ¿Tienes? Sí. Bueno, pues, sí. ¿Puede así? ¿Puede así? ¡Gracias! 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 Otra cosa, ¿usted ha visto en los últimos días en el barrio alguna persona extraña? No... Y en el día de ayer no escuchó ninguna discusión, un ruido, algo que llamara la atención. No todo estaba igual, la verdad. También no sé para el trabajo. Y cuando yo llegué me encerré en la casa esperando al del mosquito que lo vi por la cuadra y quería que me echara un poco de coco en el tanque. No salí más. ¿Y esta persona de salud pública vino? No, es que nunca pasó. Me dejó embarcar a mí y a dos vecinas más. Bien. Por favor, recuerde, cuando su mamá esté en condiciones, usted me avisa. Tómese su tiempo, no se preocupe. Deme un chance, por favor, que la tengo que preparar, se lo pido. Me llama, yo voy a estar cerca. Yo lo llamo. Bueno, usted conoce mucha gente en esta cuadra, ¿no? ¿Y por qué usted me dice eso? Por su trabajo. Ah, bueno. Sí, imagínese, yo casi siempre veo a la misma gente. Sí, claro, y me imagino también que debe ser muy aburrido, ¿no? No, a veces pasan cosas y uno se entretiene. Usted se ha percatado de algo diferente en esta cuadra, algo que le haya llamado la atención. Fíjense, oficial, yo no he visto nada. Usted me está preguntando muy por gusto. A ver, yo solamente le estoy preguntando, no le estoy abusando. Mire, el problema es que uno da la información y después también enredarse. Sí, pero usted sabe cómo se puede enredar. Si no da la información que tiene. Es al revés. A ver, por ejemplo. Usted en el día de ayer no hubo algo que le llamara la atención. Juan, yo estoy contando con su buena voluntad. Bueno, un... un chamaco ahí... ¿Qué le dijo? Nada, me estaba preguntando por el viejo y... ...hoy cuando oí lo que pasó me vino a la mente. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Una pila de cosas. Venga. Gracias. ¿Por aquí no vive ningún carpintero? Sí, fue a mí. Pero él está medio retirado. Es que yo estoy buscando a alguien que me haga una cama, ¿sabes? Ah, no, no, no. Yo no creo que le esté para eso. ¿Está muy bien? Sí. ¿Y él vive con alguien? No, él vive solo. Solo. ¿Y no tiene alguien que le ayude en la carpintería, no sé... ...ahí con sus cosas? Bueno, que yo sepa, no. Pero mira chicos, si tú quieres un buen carpintero... ...aquí al dos lado hay uno. ¿Yo te lo puedo recomendar? No, no. Yo voy a ver con... con él y después... ...le ayudo decirlo. Mire. Toma. Gracias. ¿Cómo fue que me dijo ese llamado? Me llamo Fermín. Fermín. Sí, vamos. Te llevo al frente. Gracias. Bueno, yo lo vi tocar la puerta. No lo vi en frente. Pero bueno, en buen embarque alguien ande buscando algún carpintero, ¿no? Eso no es habitual. Sí. Pero lo que pasa es que para mí que ese chama me estaba sacando información. Porque yo estoy seguro que sabía donde vivía el viejo antes de preguntarme. ¿Usted lo recuerda bien? Sí, como si lo tuviera parado bien ante mí. Yo soy malo por los nombres, pero a mí una cara no se me despinta. Esa información es muy buena. Esa información es muy buena. Otra cosa. ¿Usted no sabe si Fermín tuvo algún problema con otra persona? No, no. Si es... Fermín era un pan. Un poco tacaño, ¿no? Pero algún defecto tenía que tener, ¿eh? Sí, ¿ya? Tenía dinero, ¿no? Buah, una fortuna. ¿Y cómo usted lo sabe? No, 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 no. Eso yo lo sé porque como lo sabe todo el mundo se lo comenta a la gente en el barrio. Ven. Vamos a revisar los elementos que tenemos hasta ahora. Isabel. Claro. Elisa, por favor. Bien, el cadáver se encontró de cúbito prono, vestido, sobre la cama. La pasa la siguiente. Creemos que le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza para que no gritara, y es que señores, teniendo en cuenta su edad, su condición física, señores, era la única manera que tenía de defenderse. Además, tenía aún los espejuelos puestos. Miren la siguiente fotografía. ¿Se encontraron señales de defensa? No. Por el desorden de la casa. Indica que ahí hubo una pelea. No necesariamente, Daniel. ¿Pudieron estar buscando algo? ¿Y lo que más cuelcan? La cartera pertenece a la víctima. Tenía dentro todos sus documentos y, como de esperarse, nada de dinero. ¿Se encontró algo más en la casa? Levantamos algunos fragmentos de huellas dactilares, aún sin valor identificativo, pero estamos trabajando en ellos. Otra cosa, se comete en el barrio que Fermín tenía una gran fortuna. Nosotros realmente no encontramos ningún indicio de dinero, de caja fuerte, de escondite. Aunque nuestra apreciación es que a Fermín lo mataron para robarle. La puerta no fue forzada. La puerta estaba abierta. O lo hizo pasar, o ya estaba adentro. O sea que, presumido de mérito, el que entró, se le abrieron la puerta, es porque era un conocido. O alguien que sencillamente quería hacer un trabajo de carpintería. Eso puede ser. Lo trasladó hasta la cama y lo dejó ahí. Entonces piensan que el móvil del crimen fue el robo. Yo no lo creo así. ¿Y el rumor de los vecinos, Silvio? Espérate, déjame explicarte por qué no lo creo. Un momentito. Te explico por qué. Este hombre vivía con bajos recursos. Y es verdad que hay gente, hay gente que vive mal y tiene guardado su dinerito. Pero en este caso no hay prueba de que sea así. Bueno, de cualquier forma eso ustedes tienen que verificarlo. Lo del rumor lo vamos a verificar con el supuesto mayor, nosotros lo verificamos, no se preocupen. Miren, la impresión que tuve cuando observé el cadáver por la postura que tenía, es que este hombre realmente fue asesinado para ser neutralizado. Señores, yo reitero, a mí no me parece que el móvil haya sido nada personal. Coincido contigo. Lo reitero. Y hubo abuso de la fuerza, fíjense, porque estamos hablando de un anciano que no tenía cómo defenderse. Pero tampoco me parece que hubiera un ensañamiento personal. Bueno, vamos a ver si con la información que viene ahora cambian de opinión. Licea. Fermín García Pérez fue sancionado 25 años de privación de libertad. Salió de prisión en el año 1999. ¿Y por qué fue sancionado? Por asesinato a Pedro Juan García Ramírez. Ustedes tienen detalles del caso. Licea, permíteme continuar, por favor. A ver, en el barrio, todo el mundo sabe que le estuvo preso, pero no saben la causa. La mamá de la mujer que encontró el cadáver fue la que me explicó. En esa casa vivían la mujer y los dos hijos. Y un hermano, que era metralla, metralla pura. Imagínense las discusiones que tenía en una casa con un solo cuarto. ¿Y qué pasó? Bueno, es que Fermín cuando era joven era muy violento. Tuvo una bronca y agarró un cuchillo para matar al hermano. Y el hijo mayor se interpuso entre los dos para desaparecer. No, 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 no. No, 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 no sé lo que hable. A ver, escúcheme, escúcheme a mí. Yo sé que usted está teniendo un recuerdo difícil, pero yo necesito que usted haga un esfuerzo. ¿Qué fue lo que pasó en esa discusión? ¿Lo mató? ¿A quién mató? Al hijo, redondito, redondito, que Dios mató al hijo. ¿Se imagina usted qué desgracia tan grande? Es que eso es algo que no puedo ni recordar. Tranquila, 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 tranquila. Por favor, por favor cálmese, cálmese. Yo entiendo su situación, pero usted nos está ayudando. Está ayudándonos mucho. Después de eso, cálmese. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después se lo llevaron preso y nada, y a la familia lo hizo saber nunca más de él. ¿Y usted no sabe de dónde vive la familia actualmente? No, no, no sé, porque ahí ellos cada uno cogió su acotejo, se mudaron y no le dijeron a nadie para dónde iba. Cuando Fermín salió, estaba solito, solito en el alma. O sea que nunca más tuvieron contacto. Bueno, que yo sepa, no. Él sabía que nadie le iba a perdonar. Porque mira, compañero, mataron hijos contra la natura y él mismo no se perdonó, él mismo no se perdonó. Tranquila, tranquila. Tranquila. Muchas gracias, eh. Perdón. Necesito hacerle... No, no, por favor. Necesito hacerle una última pregunta. La relación de Fermín con los vecinos, con la gente del barrio, ¿cómo era? Ah, buenísima. Cuando... Cuando él salió de la prisión, era otro hombre. Servicial, tranquilo. Se hizo carpintero. Y muy bueno, por cierto. Y bueno, vivía de eso, ¿no? Vivía de eso. Necesito que usted piense muy bien, por favor, esta última pregunta que quiero hacerle. Fermín guardaba dinero en la casa. ¿De dónde sacaron eso? Esa chismea no duría a la gente. Dicen que era un tacaño, que tenía una fortuna guardada. Pero si él vivía el día, su dinero, ¿saben qué lo gastaba? En una cajita de pollo, de pollo con congrí, de otra cajita de congrí con viste de puerco, el tamalero que pasaba. En eso gastaba porque él no sabía cocinar, ¿comprende? Es que la gente, para hablar de los demás, tiene el humo y le echan lobo a todo el mundo. Pero él no era así. ¿Y del hermano? ¿Qué se sabe del hermano? Aún no sabemos mucho. Hay que ubicar a la familia, Licea. Sí. Cuenta con eso. Yo quiero saber cómo le fue este sujeto en prisión. Además, hay otra cosa importante. El día del asesinato, había un funcionario de la campaña antivertorial y visitó solo la mitad de las casas. Eso también me llamó la atención. ¿Y el resto de las viviendas? No las visitó. ¿Pero por qué? No lo sabemos todavía, en eso estamos. Daniel, averiguo en el policlínico de la zona quién atiende esa área. Y si alguno de los vecinos puede identificar a este hombre. ¿Algo más? Sí, sí, Mónico. Yo tengo el caso de que hay un individuo que estuvo preguntando por la víctima que asomente el día del hecho. Ahora tengo un vecino que vino aquí a declarar y bueno, en unas horas me reúno con esto. Eso es muy bueno. Vamos a ver si puede ayudar a confeccionar un retrato ordenado. Sí. Jefe, lo tenemos coordinado para hoy mismo. Bien. No se va a descartar ninguna versión. Vamos a estar pendientes a cómo se desarrolla la vida en ese lugar. Y sobre todo lo que pasó el día de ayer. ¿Por qué? Sí, es así un poquito muy redondita, así... ¿Más? ¿Los ojos está parado? Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Vamos a buscar la... ¿Los ojos está parado? Sí, más o menos, más o menos, más o menos. ¿Ya me puedo ir, no? Sí, claro. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, no, no. Oye, que... Oiga, ¿usted sabe que ese mismo día a mí me llevaron una foforera? ¿Sí? Bueno, yo sé que ustedes aquí no están para eso, ¿no? ¿Usted cree que se trata de la misma persona? No, no, no. El que fue... me cogió un mogullo y se la ganó. ¿Usted lo vio de frente? No, lo vi de espalda. Tenía puesto un overol de esos de los mecánicos, Camelita. ¿Usted recuerda el color de su piel? Sí, un molato, un molato. Un molato. Juan, ¿usted ayer trabajó en su mesa de trabajo? Bueno, sí, hasta que ustedes llegaron. Después recogí y ya, ¿no? ¿Y hoy por supuesto? No, no, hoy tenía que venir para acá. Bien, yo necesito que no la toque. Quiero revisarla. Ajá. Bueno, hasta luego. Si puede, le dice al otro oficial que yo colabore. Se lo digo, Juan. Gracias. Jefe, le mando por email el retrato hablado, sí. ¿Usted recuerda que el cáncer tuvo unos segundos frente a la mesa del rellenador de Foforeras? Sí, me acuerdo. Yo necesito veritarla. Bien, me parece bien. Pero primero enviar el retrato hablado a Lice. Quiero mandar a circularlo. Y después, ¿ve? Claro. Sí, 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 jefe, yo lo estoy esperando. Bueno, ¿dónde acostumbrado a hacer su recorrido? Por el área habitual. Claro. No, no se preocupe, que en cuanto él le aparezca, ya sabré si es él mismo o no. Correcto. Sí, ya, ya debe estar a llegar. Correcto. Muy bien. Necesitamos ubicar un interno que haya coincidido con él en el tiempo que estuvo en prisión. ¿Me estás hablando hace 20 años atrás? Hace 20 años salió en libertad. A él lo sancionaron a 25 años por asesinado. Entonces tenemos que ubicarnos ante el año 1999 para buscar un interno que haya coincidido con él el mayor tiempo posible mientras estuvo aquí en la prisión. A ver, que haya coincidido y que haya tenido relación con él. Eso es importante. Vamos a ver. Lo más seguro es que en la actualidad este hombre es un anciano, don Silvio. E inclusive puede estar en libertad. Si está en libertad, lo ubicaremos. ¿Encontramos a la familia? Sí. Le queda un nieto y el hermano. La mujer padeció hace 15 años y el otro hijo migró. ¿Y ha entrado al país con posterioridad? No. ¿Y esa es la foto del nieto? Positivo. Amplíamela, Liza. Tenemos el retrato a un lado que se hizo. Aquí está. Silvio, ven para acá. Adelante. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? No, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Espérate. ¿Está bien? Ordenen. Sí, voy saliendo para la casa del hermano de Loxisa. Está bien, como usted diga. Entonces espero que venga Silvio. Está bien. Este es el área que tú acostumbras a visitar, ¿no? Sí, sí, ese es el área que yo trabajo normalmente. Claro, porque hace aproximadamente dos días se te vio haciendo un recorrido para esa misma cuadra. Es lo que yo hago todos los días. ¿Y por qué entonces no impresionaste todas las viviendas? Ah. A ver, oficial, el problema fue que tuve un problema personal. Bueno, mira, aunque sea un asunto personal, tienes que contármelo. Oficial, esto a mí no me va a meter en ningún lío, no voy a tener ningún problema con el trabajo. Usted sabe cómo son las cosas. Mire, Carlos, aquí hay un muerto. ¿Cómo? Pero, oficial, yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo nada que ver con eso. Yo estoy precisamente en una de las casas que usted mismo visitó. Oficial, yo le voy a contar la verdad. Sí. A ver, dime, dime, cuéntame. El problema es que... Yo estoy en un grupo de danza. ¿Ah, sí? Usted sabe cómo son los complejos, la gente, que si uno es flojito, pero yo no hice el ensayo, pero solamente fue lo que hice. Eso nada más, ¿no? Bueno, Carlos, yo necesito que tú me des la dirección de ese lugar. No se preocupe, yo se lo voy a dar, no se preocupe. No se preocupe. Perfecto. Ven acá, después de ese grupo que tú estabas ahí reunido con ellos, tú regresaste al trabajo. No, a ver, cuando yo salí de ahí, fui a Merenda que estaba trabajado. Y después me fui para mi casa. Sí, porque había unos cuantos vecinos esperando por ti. ¿Usted sabe cómo es eso, oficial? Sí, sí, yo sé. Yo tenía perfectamente. Ven acá, a ver si de casualidad. ¿Tú sabes si inspeccionaste esta casa? A ver, la dirección me suena, pero realmente no sé, no me ubico ahora mismo. Sí, pero a las casas de daño sí fuiste. ¿Y eso por qué? A ver, oficial, mire, eso es un gaje del oficio. Uno conoce a mucha gente, uno habla con este, va a esta casa, esto, lo otro, pero al final a veces se te olvida hasta donde mismo tú estás parado. Sí, sí. Cosas normales, ¿qué pasa, no? Sí, sí. A ver, está bien. Oye, entonces vamos a ir hasta ahí un momentito. ¿Ahora mismo? Sí, sí, a ver si tú reconoces o te acuerdas de cuál es la casa. Y sí, está bien el lío. Permiso. Adelante. Fernando, tengo el nombre de un recluso que estuvo internado en la misma época de los CISO. Estoy ubicándolo porque hace años que salió libre. Pasa la información al CISO y que vaya adelantando. Silvio, tenemos como sospechosos al nieto de Fermín. ¿Cómo es eso? Sí. El día del asesinato estuvo melodeando por allí y haciendo preguntas sobre su abuelo. Sí, sí, ya me acuerdo. Esta es la casa del carpintero. Y ese fue el que mataron. ¿A qué hora fue el que pasaste por aquí? No, no, yo pasé tempranito. Toqué la puerta y me abrieron. Y el que toquen la puerta fue el carpintero. No, no. Me abrió la puerta el nieto. ¿Cómo que el nieto? No, eso fue lo que él me dijo a mí. Vamos a hacer una cosa. Acompáñame hasta la unidad. Y allí me da más detalle. ¿De acuerdo? Es que fíjate que hay puntos de contacto. Pero no acabas de llegar. ¿Qué crees? Que monte la otra. Sí, ya. Mira, esta es muy muy cogida. Sí. Pongo la de atrás, ¿no? Sí. Va llegando, pero no. No. Ordenes. Comprendido. Ahí viene. René. René. René García. Sí, soy yo. Necesito que nos acompañe, por favor. Siéntese, por favor. Espérenos aquí, enseguida volvemos. Si necesita algo, se lo pide al oficial. El nieto está sentado allá afuera, como indiqué. Sí. ¿Cómo se comportó? Estaba un poquito nervioso, pero no ofreció resistencia. Daniel está entrevistando al de la campaña anti-victurial. Vamos a esperar un poco. No, no, no. Ven, siéntese. Vamos a esperar y siéntese, que quiero explicarle algo. El hombre que me abrió la puerta era un hombre monstruo. No, no, no. ¿Qué edad? Yo diría que más o menos 30 años. 30 años. Mira, a ver si por casualidad. Es alguno esto. No oficial, no es ninguno de eso. ¿Seguro? Mira bien, mira bien, mira bien. Sí, sí, estoy seguro. No es ninguno de eso. Está bien. ¿Espera un momento, chico? Sí. Creo para que sea bien. No lo reconoció. Sí, es bien. Háganlo a pasar. René. Adelante, por favor. El coronel Fernando. Siéntese. Sí, por favor. Siéntese. Son solo unas preguntas. Siéntese. Carlos, cuando este hombre te abrió la puerta, ¿qué te dijo? En verdad no me dijo casi nada. Me dijo que el abuelo estaba en la calle y que no podía dejarme pasar si él no estaba. Y también me dijo que si yo quería, pudiera regresar más tarde. ¿Qué pudiste ver dentro de la calle? Bueno, todo fue muy rápido, no vi nada. ¿No te diste cuenta si el hombre estaba intranquilo, agitado, inquieto? Si yo recuerdo, estaba bastante tranquilo. Tranquilo. ¿Su ropa cómo era? Sí. Ahora que recuerdo, tenía un overol carmelita. ¿Oberol? Carmelita. Carmelita. Sí, sí. René, ¿para qué fuiste a visitar a tu abuelo? Yo fui a conocerlo. ¿Y qué pasó? Yo llegué y lo llamé varias veces. ¡Permín! ¡Permín! ¡Ya va! ¡Ya va! Y si fuiste a conocerlo, entonces, ¿por qué no hablaste con él? Me arrepentí. Disculpen un momento. Dime, Isabel. En unos minutos estoy con ustedes. Por favor, continúo. ¿Con qué objetivo tú fuiste a visitar a tu abuelo, René? Yo quería conocerlo. Porque es que... Él es la única familia que me queda. A ver. Pero, si eso es así... ¿Por qué no hablaste con él? ¿Por qué no hablaste con él? A mí me han criado toda la vida odiando a ese hombre. Cuando yo llegué y escuché su voz... Enseguida me vino a la mente mi abuela. Todas las cosas que me habían contado. Y yo no pude. Yo no pude hablar con él. Mira, tu abuelo tiene un hermano. ¿Sabes dónde está él en este momento? Él anda por ahí, es vagabundo. Borracho. ¿Qué encontramos? Bien, en la mesa de Juan, el que rellena Foforeras, levanté huellas de tres ciudadanos. Lizeth, por favor. Dos de ellos, jefe, viven en la cuadra del Oxiso. Son estos dos. Ahora. El tercero. Nos aparece aquí como que está cumpliendo sanción en el combinado del Este por robo con fuerza. ¿Y cómo es posible que aparezca su huella si está interno? Bueno, eso es lo que hay que esclarecer. Imprímeme esa foto. Enseguida. Me vuelve atrás. Espera. Espérame un poco, Ricardo. ¿Ordena? Sí, sí, jefe, está aquí conmigo. Correcto. Bien. Carlos, necesitamos usted nuevamente. ¿Ahora mismo? Sí, sí, ahora mismo. Ven, pasa para acá. Ya, ven. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué ha dejado? Casi. ¿Ubicaste al hombre que estuvo en prisión con el Oxiso? Sí. Ese hombre murió el año pasado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quiere que te adelante? Por favor. Espera en el parqueo. Sí. Ahora, por favor, observe bien esas fotos. Y tómese su tiempo. Este. Ese es el tipo que me abrió en casa del carpintero y me dio que era su nieto. El ciudadano se llama Víctor Garrido Suárez. Se encuentra sancionado por robo con fuerza. Y es natural de aquí de La Habana. Los compañeros de prisión nos informaron que hace cinco días salió en libertad condicional. Oye, el inspector de los mosquitos dice que sí, que realmente lo vio un gobernador Carmerita. Y el vecino que ya era fosforar en el barrio también lo describió al hombre que le robó como un individuo con el overol del mismo color. Sí. A ver, yo me voy a dar una cortecita por el barrio, a ver qué encuentro y con qué persona se relacionó. Usted sabe, el ambiente, esas cosas. Bien. Si como sospechamos fue el autor, es posible que no aparezca por su casa. Recuerden que con el tiempo en prisión sus mayores relaciones están ahí adentro. Tranquilo. Yo saliendo de aquí voy para el combinado de este. Voy a estar trabajando en mi oficina por si me necesitan. No. Vamos. 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 Música 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 ¿Qué es eso? Música Música Ay Dios mío, mi madre, que yo me paro por tu vida, oye, ¿tú te piensas que es mentira? ¿Agarra a ti para así? ¿Por qué no te ríos? Ay Dios, ¿sí? Bueno, ¿usted es Dalio? Sí, ¿por qué? La hermana de Víctor A ver, a ver, un momentico, a ver. Yo no tengo nada que ver con ese delincuente. Ese delincuente no es mi... Ey, no, no, tranquilo, tranquilo, aquí no pasa nada. No pasa nada, sigue ahí con tu refresquito, por favor. Sigue ahí, mira, déjame a mí. ¿Desde cuándo usted no habla con él? Aquí nadie quiere saber de ese degenerado oficial. Ay, mi madre, pero con tu vida, ¿qué explicación de todo que dan? Estoy enseñando conversación aquí con el compañero, con tu vida. Sigue ahí el refresquito. ¿Contra? ¿Cuántos años que usted no lo vea? Hace como 10 años, más o menos. ¿Sí? ¿10 años? ¿Por ahí? Muchas gracias, disculpenme. No, no, por nada. Aquí me tiene para lo que necesite. Bueno, hasta luego. Que vaya bien. Y mira, por tu vida te pones ahí con el tejito, ahí, ahí. Cuídeme, que no es fácil lo tuyo. Sí, pero claro, mijito, claro. ¿Qué tú quieres que te diga? Necesito saber de él. ¿Era un guapito el tipo? No. Jefe, él se dejaba apuntear aquí. Ese tiene un mentiroso. Por eso se buscaba los golpes. O sea, que trató de inventar contigo. ¿Conmigo? Cuando llegó aquí me dijo que como sabía le íbamos a montar un negocio. ¿Un negocio? ¿Con qué? Con dinero, que él sabía dónde estaba. ¿Quiere que le diga la verdad? Esto es mentira. Lo hacía para que yo lo salvara. ¿Durante el tiempo que estuvo aquí, recibió alguna visita? Se empató con la hermana del 70. Uno que estuvo preso aquí. Cuando salió en condicional se fue de hoy para casa del socio. ¿Y dónde vive? En la aliza. Pero no lo buscó ya. ¿Se fue de ahí? El otro día hablé con 70 por teléfono. Sabrá el negocio. Que lo tuvo que botar de la casa. Porque este canchan fleta de fachón o velón nuevecito. ¿Y dónde puede estar ahora? Por ahí. ¿Le va la onda? ¿En serio? ¿Quién lo va a recoger? Tú me vas a decir el número de 70, ¿no? El fe cuente con eso. Pero traiganme el GPS para acá. Y dígale que Martín lo entraña. Dime, Silvio. ¿Te escucho, dime? Sí. El 70. ¿Cómo es que se llama? Ariel Ramírez, ¿no? O para allá. ¿Qué pasa? Orden. Correcto. Pero eso es para ayer. Ese hombre es peligroso y hay que encontrarlo. ¿Sabes, hermano? Lo que dijo hace que tú lo veas hoy. Lo has visto hace rato que no lo veo. La última vez que lo vi, lo vi vagabondiano por aquí, policial. Aparte, no quiero saber de qué me robó a mí un over-off camelita ahí. ¿Te robó un over-off camelita? Sí. Chau. 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 Aquí, nadie le cansa. Hasta que no aparezca. Si se mete bajo tierra, nos metemos y lo sacamos. Oye, oye, suelta eso. Oye, suelta eso. Suelta eso, que son míos. Oye, suelta eso. Oye, suelta eso. Oye, suelta eso. Oye, ¿tú de dónde? Oye, suelta eso. Pero no puede estar ni un día más en la calle. ¿Me dice, entende? Oye, suelta eso. Fue en defensa propia. ¿Cómo es eso? Yo, yo conseguí una madrita y se le dio para vendérsela. A él no le gustó el precio que le dice, mandó. Se mandó. Continúa. No. Yo. ¿Tú qué? Yo me quedé tranquilo con madre. Si no le he cuadrado a mí, le chavo. Pero se puso a gritarme. Y yo soy un hombre. Ah. Se puso a gritarte. Claro. Tú eres un hombre. Y tú no puedes dejar que nadie te grite. Seguro que no. Seguro que no. ¿Eh? ¿Te gusta el instante para que vea lo que yo soy? ¿Te gusta el instante? Claro. Te gritó. ¿Y qué más? No, me defendí. Yo lo mambo de tirarse conmigo. ¿Y lo asesinaste? No, no, no. Yo lo avanté y... Y él me metió por la cara ahí. Rubísimo. Me dio. Y yo no dejo que nadie me toque la cara. ¿Seguro? ¿Seguro, Víctor? Que tú no dejas que nadie te toque la cara. Yo no quería matarlo, mayor. Yo no quería matarlo, pero... El viejo ese fumó tu vientre de la grigadilla ahí. Y todo se fue enredando. Baja las manos. Baja las manos. Tú y yo. Para entendernos mejor. Vamos a hablar de otra manera. Me vas a hablar despacio. Sin alarde y con respeto. Yo lo respeto, ¿eh? Yo lo respeto. Yo lo sé. Yo sé que tú me respetas. A quien no respetaste fue al anciano que mataste sin necesidad. Él no me respetó a mí. Yo soy un hombre. Yo sé que tú eres un hombre. Pero suave, ¿eh? Que te veo nervioso. Yo soy un hombre. Relájate. Relájate y mira. No te hagas más el bárbaro delante de mí. Y Martín... Te manda saludos. Yo no me estoy haciendo ningún papel de rojita. No. Tú lo que tienes es miedo. Baja, no tengo ningún miedo. Sí, miedo. Porque sabes que se te fue la mano que abusaste. Y te extremaste con este hombre porque era un anciano. ¿Pero qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa cuando te encuentras con uno de tu tamaño y de tu edad? ¿Eh? Te acobardas, ¿verdad? Te acobardas, Víctor. ¿Te acobardas o no te acobardas? No te oigo. ¿Te acobardas o no te acobardas, Víctor? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¡Háblame alto! Sí, sí, yo. ¿Tú qué? Yo me voy. Mierda. Yo me voy. Yo sé. Yo sé que tú te acobardas. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Yo no quería. Yo no quería. Yo te tuve. Y perdón me me falló. Vamos a hacer algo mejor que perdonarte, Víctor. ¿Qué cosa? Te voy a preguntar. Y tú me vas a responder con la verdad por delante, como hacen los hombres. ¿Entendido? Está bien, está bien. ¿Cuándo llegaste a su casa ibas a matarlo? No. Yo iba a sacarle un paro con menteres que tenía. ¿Y entonces? ¿Te sorprendió robándole? No. Yo le metí cuánto a la madera. ¿Y después? Y él me dijo que no me la tenía a comprar que me fuera. ¿Y después? Fue a mí y se puso a gritar. ¿Y después? ¿Qué? No, no, no. ¿Tú? No, no, no. ¿Qué encontraste? No encontré nada. Nada. ¿Por qué le abriste al inspector? Para embarazarte. ¿Fermín tenía dinero guardado? Bueno. Unos vecinos estaban diciendo eso el día antes. ¿Y qué era lo que decían? Que el viejo era un tacaño. Que tenía una fortuna guardada. ¿Y por qué tú estabas merodeando por esa casa el día antes? Tratando una vueltecita por ahí a ver que me caía. A ver que te caía. Y te llevaste la billetera. Bueno, sí. Sí. No. 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 Gracias. ¿Y qué había? ¿Qué había? Cinco se usé. 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 a los hombres. El amor en esta etapa de la vida acepta las arrugas en la piel del otro, los problemas de memoria, la sordera, las pequeñas manías. Hoy por hoy debemos reconocer que el adulto mayor está siendo reivindicado en una sociedad que cada día envejece más y que siente en carne propia los efectos de la estigmatización de la vejez. Así llegamos al tema de hoy. Vejez, amor, rupturas. ¿Qué sucede en la tercera edad? Quédese. Ya comenzamos. Me duele tanto que sea así. Algo cambió dentro de mí. Con el paso del tiempo, no. Toda la magia se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. Volando libre no hay encierro y cuando hay agua nunca hay sed que me devuelva a mi fe. No hay calor si sopla el viento. No hay tormenta si llover. Ellos rechazaban una madrata, como se le dice. Ellos rechazaban, pero ella supo irse compenetrando. Las situaciones que se te presentan en la vida te hacen madurar y ver distinto. Yo digo que no vale la pena decir yo te amo si tú no lo demuestras. El amor vence todas las dificultades, el cariño y el respeto. El amor en la tercera edad no es nada malo. Es una cosa muy normal porque entiendo que el adulto mayor también tiene derecho a sentirse bien, a compartir. Porque debe de saber de que se siente querido, se siente amado, que se preocupan por él. Entonces eso para él es una estimulación porque no está solo. Que cada cual haga de su vida lo que desee, ¿no? Y que cada cual debe sentirse bien a su manera. En la tercera edad somos como niños, como jóvenes y como personas mayores. Existen perjuicios en nuestro país todavía porque algunos hijos no entienden que los padres también tienen derecho, aunque tengan cierta edad, pueden tener una compañía. Bueno, si 43 años es la tercera edad, sí. Me enamoré, ya tengo 67 y sigo enamorada. Un amor irracional basado solo en sentimientos y emociones físicas puede cegar al otro y poner en riesgo la relación. Sin embargo, un amor con madurez es aceptación, apoyo mutuo, amistad, tranquilidad y consideración por el otro. ¿Cómo se puede entonces lograr un amor en equilibrio? Ángela y Julio han transitado por una relación de 36 años que no comenzó precisamente en su juventud. Se encontraron en plena madurez y abrieron sus corazones para disfrutar de un buen amor. Desde que la conocí en los años 60, ella es una gran mujer y en el medio del trabajo fue que nos conocimos. Y sobre todo hablábamos mucho de la crianza de los hijos. Yo ya tenía tres hijos y hablábamos de la crianza de ellos, cómo se comportaban. Hoy compartíamos lecturas, libros, yo les prestaba, ella me prestaba, etc. Y así, vaya, en esa forma se desarrolló nuestra amistad. El respeto es fundamental en el matrimonio. Y tenemos algo bueno, que conversamos, lo mismo de política, que comentamos un libro, que es una novela, que es un programa de televisión, que lo criticamos, que vimos la vestimenta que está más que la que está en televisión y coincidimos. Otras veces no, otras veces tenemos discrepancia porque somos dos cerebros diferentes. Y entonces, pero bueno, ahí vamos sobrellevando y campeando las tempestades que puedan venir. Pero el amor vence todas las dificultades, el cariño y el respeto. Había una tía mía que trabajaba en la unidad de ella y un día me dice, mira, Ángela todavía está soltera. Ustedes que se llevaban tan bien que conversar. Y yo, bueno, déjame ver. Ese día yo estaba en la oficina. Entonces hablábamos y eso, hablábamos, cambiamos de libro y esas cosas. Nunca me había casado. Tuve novio y eso, pero no. Es que yo siempre estaba en el estudio, estudiando una cosa, estudiando la otra. Y me dediqué mucho a mi trabajo también. Sí, tuve novio y eso, pero ya con esas características. La mamá de ella, yo le decía esa gente de infantería. ¿Por qué? Con treinta y pico años ella y yo casi cuarenta. Y todavía teníamos que ir al chaperona para salir. ¿Cuándo pudimos salir? Porque ella era chapada antigua esa. ¿Cómo era esa primera salida? Ustedes se habían casado con la mamá, ¿no? No, yo me había casado tres veces ya. Y no, no, la vida mía amorosa fue difícil. Y entonces, pero había hecho que había que salir con chaperona. Una sobrina de ella a veces salía con nosotros, pero muchas veces nos poníamos de acuerdo. Y cuando ella terminaba en la unidad y yo terminaba mi trabajo, pues nos veíamos, íbamos al cine, salíamos. Y íbamos a mi casa y ella conoció a mi mamá y a mi papá, a mis padres, pues todavía los dos estaban vivos. Y así fuimos adentrándonos más y conociéndonos más íntimamente. La atracción física, las emociones y sobre todo la vida sexual son elementos indispensables de intimidad en una relación. En la tercera edad, como dice Julio, el deseo va tomando otro matiz, pero esto no lo hacen menos interesante para el disfrute en pareja. ¿Cómo se comportan los estereotipos en este tema? ¿Son las parejas discriminadas o agredidas por la familia o los hijos o simplemente se asumen normalmente? Particularmente las personas que comienzan una relación de pareja en edad madura, generalmente, vienen con una serie de vivencias particulares de este periodo etario. En el caso particular de Julio y Ángela, vemos que en uno de los casos es una persona que ha pasado por eventos vitales como es la formación de la familia, la tenencia de hijos, el ejercicio de la paternidad y el divorcio. Y esto evidentemente marca la manera en que nos acercamos a los otros desde el punto de vista de los vínculos amorosos. Creo que en esta madurez o en esta adultez media, las personas cuando incluso se acercan o pasan por la fase de enamoramiento, tienen sus distinciones. Es decir, la fase de cortejo es diferente. Evidentemente los intereses a compartir en esa fase de cortejo no son los mismos que en la juventud, que en este caso particular tiene que ver con la literatura, quizás con incluso intereses profesionales, porque se conocen en un ámbito profesional particular que comparten como individuos. Y encontramos además de que las expectativas en esta relación de pareja cuando se transita por la madurez no son iguales cuando se transita por la juventud o cuando se transita por la adolescencia. Porque se espera del otro algo diferente. Se espera más estabilidad, se espera más responsabilidad, se espera más madurez a la hora de tomar las decisiones, se espera sobre todo que sea un proceso mucho más reflexivo, mucho más pensado, mucho más estructurado que en periodos anteriores. Cuando se trata de tomar decisiones en la vida, es importante tener claros los intereses. Ángela y Julio comenzaron una relación, pero él tenía tres hijos de un matrimonio anterior que ya estaban en la adolescencia y debían aceptar a su nueva pareja. La complejidad de la convivencia en una familia de tres generaciones era el reto más importante que Ángela debía pasar para disfrutar de su relación. Veamos qué nos dicen ellos. Oigan, ellos rechazaban una madrastra, como se le dice, ellos rechazaban, pero ella supo irse compenetrando y actualmente tienen buenas relaciones inclusive. Ellos vienen aquí. En eso no, no, no. Hubo sus dificultades, las normales. Después hubo las dificultades normales que hay en todas las familias, porque la convivencia y donde hay diferentes generaciones no es fácil. Vivíamos allí de tres generaciones. Los padres de él que eran de ochenta y pico, y los hijos que eran de veinte, diecisiete, dieciocho, y nosotros ya con una edad mediana. Entonces no era fácil, pero bueno, todo se pudo. En el contexto cubano actual encontramos, al igual que en el caso de Ángel y Julio, muchas familias reensambladas, es decir, familias reconfiguradas después de la tenencia de hijos, del ejercicio de la maternidad y la paternidad. Y efectivamente, cuando un nuevo miembro se incorpora a esta familia ya conformada, supone un momento de crisis, es decir, un evento quizás paranormativo, o quizás hasta normativo en las familias actuales, y que moviliza a todos los miembros de la familia a la resolución de esa crisis, que puede ser solucionada de manera más o menos favorable en función de la disposición, la intención de cada uno de sus miembros. Yo creo que es esencial para poder solucionar o avanzar en el cierre de una crisis de este tipo, que las personas se escuchen desde el diálogo, que hay un respeto a los límites del otro, que hay una flexibilidad a la hora de escuchar los argumentos, sobre todo en familias donde conviven varias generaciones, que es algo muy particular de nuestro país. Y encontramos que en el caso de Ángel y Julio, donde existen hijos adolescentes, que además constituye una etapa, un periodo etario crítico en la vida de las personas, las herramientas vienen a ser como que a potenciar un poco más, como decía, la comunicación desde la horizontalidad, desde la democracia, desde la escucha activa al otro, desde la empatía, es decir, ponernos en el lugar de este otro, que muchas veces es un adolescente o un adolescente que está pasando por periodos de rebeldía, por periodos que hasta a ellos mismos les es difícil reconocerse como identidad. Y sobre todo, estos son como pautas que cambian, por supuesto, en función de las particularidades de cada uno de los miembros de esa familia. Esto tenemos trifurca a veces por las cosas domésticas, porque no es muy dado a la actividad doméstica, a la ayuda doméstica, él no. Entonces, bueno, a veces cuando él me ve, yo digo, que cuando él ve que la fiera está suelta, él hace así, me pone a Luis Miguel, a discos que él tiene ahí antiguos de Blanca Rosa, a Gil de la época de nosotros, a Gilberto Santa Rosa. Cuando yo veo que él pone eso, él está tratando de apaciguar la situación, porque él sabe que yo estoy brava, me vuelvo a la cocina, no hablo, y entonces le digo, ven a almorzar, le digo así. Y él sabe que la cosa está difícil. Yo con las manos soy muy ágil, y entonces, bueno, me pongo a hacer cosas así. Y entonces, le digo un poco la cosa del problema de la casa. Porque en realidad, yo le digo a ella que a mí no me educaron en atender la casa. En mi casa siempre había tres o cuatro mujeres, mi mamá, las tías, y entonces yo a la cocina no podía entrar desde niño. La cocina era para mí prohibida. Atender la cama a mí me cuesta un trabajo tremendo, pero lo hago. Lo hago. Y es cuando yo estoy solo aquí, lo hago, porque si está la angelita, bueno, pero igual ella me deja la comida hecha y yo la caliento. A veces. O me frío un huevo, alguna de esas cosas. Pero yo cocinar, limpiar, de eso yo no sé nada. Y además, no me gusta tampoco, porque son cosas que están en contradicción con mi educación de toda la vida. Cuando yo me casé ahora, ya más o menos yo lo he ido en algunas cosas, porque ya te repito, él no es muy dado, no porque no lo dejaran tampoco, porque él es muy dado a las actividades domésticas. Él es mucha lectura, mucho televisor, y bueno, algunas actividades así te la hacen. El amor y la tercera edad es el tema que ocupa hoy los minutos de revelaciones. Hay rupturas en esta etapa. Ya no es tan fácil acertar al otro con sus defectos, sus olvidos, sus arrugas, sus manías. La vida te hace madurar, las situaciones que se te presentan en la vida te hacen madurar y ver distinto, a lo mejor antes él me decía aquí y yo saltaba. Y porque eso pasa, y ahora tengo más, y así yo pienso que con un mío, yo no soy fácil, yo tengo el carácter fuerte, fuerte, he sido siempre muy independiente y lo que sí, siempre hemos tenido mucha confianza el uno en el otro. Es la confianza, la comprensión, la afinidad, porque no es menos cierto, yo cuando ya estaba hablando que el 30 años, inclusive, el deseo, la pasión va disminuyendo porque también la calidad, o sea, la salud te va también afectando y se va disminuyendo todos esos aspectos de la vida y entonces contribuye que haya esa afinidad que ocurre entre un hombre y una mujer. Es un poco seco, él no es muy halagador. Yo digo que no vale la pena decir yo te amo si tú no lo demuestras. Porque muchas veces yo veo hasta en las películas, no, te amo, te amo, y te están engañando y te están mintiendo. ¿Y cómo lo han mostrado en este tiempo? Con la fidelidad, con el cariño, esas cosas que es la misma permanencia uno a otro, porque nosotros no estamos juntos porque, sino porque nos queremos, nos llevamos bien, nos comprendemos. También el deseo, inclusive desde el punto de vista sexual, existió para la unión esa que después ha durado tanto tiempo. Pero en estos momentos, ese deseo no debe existir, porque ya han perdido las ansias, tanto ella como yo. Pero el amor vence todas las dificultades, el cariño y el despecho. En cada momento de la vida, la sexualidad se vive de manera diferente. Está vinculado también con si somos hombres o somos mujeres, cómo hemos conformado nuestra identidad de género. Evidentemente, ya en la adultez media, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico, las hormonas, los cambios en el cuerpo, que se van produciendo incluso con la cercanía al climaterio, al proceso de andropausia, está marcando la manera en que estamos viviendo la sexualidad y el acto sexual, precisamente. Ya cuando nos necesitamos hacia la adultez mayor, por supuesto, estos cambios fisiológicos son mucho más marcados y los niveles de actividad se reducen, la libido disminuye, lo cual no significa que las personas no puedan vivir la sexualidad de una manera cualitativamente diferente. Es decir, es una sexualidad teniendo en cuenta que hay particularidades que, como en otra etapa de la vida, se producen en nuestro cuerpo y que tenemos que asimilarnos y apropiarnos activamente de esos cambios biológicos para vivirla de una manera más plena, más reflexiva y más abierta. A sus más de 80 años, Elaine, Julia y Corcino nos cuentan la receta para tener una vejez feliz. Soy una persona de 63 años que vivo sola, hago todas las costas de mi casa, mandado, limpieza, todo me lo hago yo. De esta manera, ellos enseñan que el secreto de una vejez plena no solo es tan rodearnos de personas que nos amen. Tener hábitos y costumbres que favorezcan su salud también es un ingrediente. Después que me juzgué, empecé a hacer otras actividades aisladas, ejercicio, un parque, otro, pero no es una cosa continua. Yo soy su poeta Nino, que estuvo en tres continentes, regresó acá entre su gente y sigo siendo cojido. Ellos viven su momento en esta etapa de la vida y nosotros aportamos nuestro granito de arena. Para garantizar la calidad de vida del adulto mayor, cuenta con una estrategia intersectorial encaminada hacia la salud integral de este grupo etáreo, donde prevalecen las acciones que se desarrollan en la comunidad. Hacemos de todo. Tenemos un coro, un coro vocal muy bueno. Hacemos diversas actividades dentro y fuera de lo que es el municipio. Yo considero que es muy bueno porque mantiene la vida activa, su mente, la ayuda a todas las cosas que con la vejez se van entorpeciendo muchas cosas. Y esto me ha dado más calidad de vida porque me siento muy feliz. Con un envejecimiento activo, el adulto mayor se incorpora a la sociedad en general y descubre su espacio. El adulto mayor de hoy no es el adulto mayor de antes, sino le gusta oír el rock y se gusta compartir con los nietos, con los sobrinos, con los hijos. Además es muy usual hoy que usted vaya a un wifi y usted vea sentado un adulto mayor que está hablando con su familiar o está bajando información, o sea, se ha incorporado a la tecnología. Cuba es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. Los resultados obtenidos en este estudio también son causas de la labor que realizan los trabajadores sociales en los centros hospitalarios de nuestro país como parte del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor creado desde el año 1974. Nosotros los trabajadores sociales, basados en lo que ya está escrito, en las leyes, en la ley 105, que es con lo que trabaja el servicio social, garantizamos que la calidad de vida del adulto mayor, o sea, que la atención al adulto mayor vaya encaminada más bien a ese momento en el que se puede encontrar en un estado de vulnerabilidad. Con amor y respeto, Elaine, Julia y Corsino se defienden. Ellos dejan a un lado las problemáticas actuales que pueden afrontar y enfrentan nuevas experiencias. Y la fuerza del pensar tiene grandes valores, con virtudes y errores enormes como el mar. Que no pueda pensar, será como que el viento, lance hacia el firmamento para no regresar. Y si pudiéramos lograr de cada niño un martiano, entonces el pueblo cubano, ¿dónde pudiera llegar? Es importante la percepción que se tenga de uno mismo en esta situación. Saber delimitar entre intereses comunes e individuales y sobre todo disfrutar del acompañamiento familiar y de pareja que en el caso de la relación de Ángela y Julio le proporcionan calidad de vida en su tercera edad. Y así hemos estado viviendo todo este tiempo. Con los nietos sobre todo, porque no pudimos tener hijos en ese tiempo. Yo tengo tres, pero es patrimonio anterior. Y entonces los nietos han ocupado mucho tiempo, sobre todo de ellas, que les gustan mucho los muchachos. La tercera edad es un poquito más mayor y en ese caso es un amor tranquilo. Confianza sobre todas las cosas, sinceridad, pero sobre todo, sobre todo. Lo más grande es el amor, es lo más lindo que hay. Una tranquilidad espiritual sobre todo y sentirse acompañado. Que bueno, el amor es una cosa que lo lleva por dentro. No tienen por qué oponerse a ningún nieto, ni un hijo de que se quiera enamorar a esa edad. Es cuestión de ellas. Hay familias que no aceptan eso de sus parientes, ¿no? Porque piensan que es algo ridículo, que la persona de la tercera edad no tiene derecho a amar o a tener su espacio. Siempre que la familia vea el fruto, vea el desenvolvimiento, el desarrollo de esa relación, pues entonces se regocija también, se alegra de ver cómo ese amor puede esparcirse. En el ciclo de vida de las relaciones de pareja, cuando se aborda la teoría del amor, se dice que hay tres componentes esenciales que se están interinfluyendo y son la pasión, la intimidad y el compromiso. Lo que sucede muchas veces es que con las parejas añosas, generalmente el componente que más fuerza tiene es el componente que está vinculado con el compromiso y tiene que ver con ese contrato tácito y la voluntad de estar con esa otra persona. Muchas veces permeado con tintes de intimidad, de una intimidad psicológica, que permite que las personas se sobrelleven a lo largo del tiempo. Evidentemente, el componente que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver más con este despertar sexual, este erotismo, este deseo sexual, muchas veces, incluso por las mismas contingencias sociales que hacen que la sexualidad en la vejez sea vivida como un tabú, las personas no lo viven de manera abierta, no lo viven de manera rica, no lo viven de una manera incluso diferente. Cuando avanzamos o transitamos hacia la vejez, encontramos una identidad de género en crisis en las mujeres, porque evidentemente desde nuestro propio cuerpo se está fragmentando esa mirada que tenemos de nosotras como mujeres y como mujeres para un otro desde el punto de vista sexualmente. Y evidentemente se producen rupturas de, digamos, momentos de la identidad de cada individuo. Y en el caso de los hombres sucede lo mismo. Es una identidad de género, hegemónica, donde el hombre está ligado a la virilidad, a la hiperdisposición sexual, a el tomar siempre la iniciativa y estar siempre activo. Y evidentemente con los cambios que se producen en el cuerpo hay una especie de divorcio entre lo que siempre he sentido que soy como hombre o como mujer en mi relación de pareja y lo que me está pasando en mi cuerpo. Entonces son elementos que pueden estar condicionando la manera en que es el amor vivido en la vejez. Yo diría que el amor vivido en la vejez es un amor, por supuesto, más maduro. Es un amor más responsable. En algunas ocasiones es un amor vivido a veces hasta con resignación, porque las personas se resignan a tener la persona que tenemos al lado con sus defectos o virtudes. La personalidad de ella, el carácter, esa forma de ser que es comprensiva. Ella dice que tiene un carácter difícil, pero bueno, parece que yo las dificultades me gustan. Yo me gusta luchar contra las dificultades, entonces hemos estado así. A veces ella se disgusta conmigo. Yo la dejo un tiempito, ella analiza todo lo que pasó y después vuelve. La comprensión, la confianza, la paciencia y el amor que siempre queda. El amor siempre tiene que existir. Además, hacer las cosas con amor. Todo hay que hacerlo con amor. Y el amor, yo siempre digo... Hasta en la cocina. Que hasta en la cocina tú tienes que hacer las cosas con amor. Eso es lo fundamental para todo, para la relación y para todo en la vida. No solamente es el amor que tú puedes sentir por él como pareja, como... No, hasta en las cosas de la vida cotidiana tú tienes que hacerlas con amor. Para poder lograr eso. Los escollos que la vida a veces te presta. Debemos concluir reconociendo que el deseo de amar y ser correspondido es inherente al ser humano en cualquier momento de la vida. La vejez no escapa de tal condición humana. Por eso, desde el rol que usted desempeñe, sea padre, madre, hijo, abuelo, nieta, debe preponderar el derecho de amar. La vejez como etapa de la vida, aunque la cultura tiene cánones que precisan justamente de que es como la etapa final, una etapa de deterioro. Nosotros encontramos que en la actualidad, es decir, en la Cuba de hoy, las personas mayores, tanto hombres como mujeres, están viviendo una nueva manera de enfrentar o afrontar esa vejez, una manera mucho más activa, una manera mucho más protagónica, que se permite vivir la sexualidad, que se permite seguir viviendo determinadas aristas que en periodos históricos anteriores se consideraban que no tenían nada que ver con las personas mayores, nuestros viejos y nuestras viejas. Y efectivamente, yo creo que antes se creía que era malo llegar a la vejez. Y ahora yo pienso que las personas mayores creen que llegar a la vejez es un premio, es un premio de la vida. Es un premio de la vida porque además tenemos lo que no tenemos en otros periodos etarios, que es la sabiduría de haber adquirido de manera reflexiva todas las experiencias que hemos vivenciado como seres humanos. Hasta aquí por hoy. Recuerda repetir el encuentro con nosotros. En cada emisión haremos una aproximación a la realidad de la mujer de hoy. Conocerá reflexiones e historias cotidianas. Este será un momento para compartir revelaciones. Me duele tanto que si así algo cambió dentro de mí Con el paso del tiempo, no Toda la magia se me fue Y no fue amor lo que encontré Para aliviarme dentro Siempre la bailarina debe tener un cuidado en su dieta. Cinco comidas al día es lo más apropiado para un bailarín porque equilibra mucho el metabolismo. El coreógrafo Alberto Méndez es una joya que tenemos. Es importante para la formación de ese bailarín Tener a Alberto Méndez de nuestra parte Tener su obra, su coreografía dentro del Balear Nacional del Cú. Yo nací en La Habana A la hora ya de despejar, de descansar, de buscar un lugar fuera de La Habana Hacia Pinar del Río, María la Gorda Las playas son cristalinas, tranquilas Ese es realmente un lugar muy especial Las palabras que yo escojo para definir el Ballet Nacional de Cuba Serían compromiso, entrega y pasión por la danza Entender Tenemos que entender Entendemos de amor, no de odio Entendemos de respeto, no de insultos De lucha, no de rendirse De solidaridad, no de pocos Entendemos de cultura, no la barbaridad Entendemos incluso, incluso en inglés Pero no con amenazas Contra nuestra casa, no nos entendemos Contra nuestra tierra, no nos entendemos Contra el mundo, no nos entendemos No, no nos entendemos ¡Gracias! 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 ¡Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron! La Habana, verano de 2017. Más de dos millones de visitantes extranjeros habían arribado a Cuba hacia el quinto mes del año. Tan solo procedentes de Estados Unidos, la cifra duplicaba a los 94.000 ciudadanos de ese país llegados al archipiélago en el primer trimestre del 2016. No se trataba solo del ciudadano común estadounidense o de cubanos residentes en la nación norteamericana. Cuba, su cultura, su historia, sus escenarios, su gente, eran una atracción para artistas, científicos, políticos y periodistas. El anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, en la voz de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, sustentaban toda la ola que de un lado y otro del mar transitaba el camino de la normalización. El acto de Miami de junio de 2017 fue un acto. Un acto político con una alta dosis de retórica en el que Trump se comprometió con la extrema derecha de Estado cubanoamericana en Estados Unidos y con sectores de derecha estadounidense en revisar lo que había hecho Obama y echar atrás el avance que había habido en las relaciones bilaterales. Pero ¿cuál fue la táctica escogida por la nueva administración estadounidense para detener el avance de las relaciones con Cuba? U.S. believes several State Department employees at the U.S. Embassy in Havana have been subjected to acoustic attacks? What does that even mean? We're essentially targeted by people unknown and that were so physically traumatized by these, quote, acoustic attacks. New details on a series of bizarre attacks. Trump, about who he believes, is behind the alleged sonic attacks on Americans in Havana. Lauren Calvin, the president, says that Cuba is responsible. Porque tú no armas una campaña de comunicación estratégica así de la noche a la mañana, lo que pasa es que le dio luz verde. En febrero de 2017, la Embajada de Estados Unidos en Havana y el Departamento de Estado habían informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre las presuntas afecciones de salud de algunos funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares. De inmediato, Cuba inició una exhaustiva investigación y expuso la necesidad de compartir información y establecer cooperación entre autoridades de ambos países. Pero a inicios de agosto de 2017, medios estadounidenses comenzaron a reportar desde La Habana sobre la ocurrencia de ataques sónicos o acústicos que habrían sido la causa de las dolencias aludidas por los diplomáticos de ese país radicados en Cuba. Los ataques sónicos no existían en el radar relacionados con Cuba. Algunos especialistas vinculados a ciberguerra o a otros temas, por ejemplo, de las armas de manipulación o de ataque en concentraciones masivas que ha usado Estados Unidos, que ha usado este tipo de artefactos. Pero era una cosa muy marginal y residual dentro del discurso, no ya político, sino militar o directamente científico que aborden estos temas. De pronto lo convirtieron en un tema muy fuerte de agenda y eso es una construcción evidentemente de laboratorio. Una revisión de los temas que marcan tendencia en Google, el buscador de Internet más usado en todo el mundo, indican que efectivamente en Estados Unidos este no era un tópico referenciado hasta entonces. Al hacer coincidir los picos informativos de la etiqueta ataques sónicos con las fechas y las publicaciones sobre este particular, es fácil percatarse de que en cada caso ha sido la prensa quien ha fijado este tema en el escenario público. Es un fenómeno extraño y la prensa en su conjunto tiene razones para estimar que es un suceso extraño, puesto que se han movido todo tipo de teorías, de hipótesis e incluso de acusaciones. Pero el gobierno de los Estados Unidos, como se puede observar hoy, ni siquiera le presta atención al asunto. No tiene un propósito de llegar al fondo de qué fue lo que sucedió, porque el gobierno ya tuvo la capacidad de manipular el asunto de manera muy hábil y con el respaldo nuevamente de los grandes medios de difusión. Y la capacidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de abrumar y dejar establecida una matriz de opinión. Su interés no era impactar realmente en la población cubana impermeable a este tipo de noticias, pero sí está diseñado para la audiencia norteamericana. En primer lugar, muy influenciada por toda la política, marca artista, la discusión, el discurso de la Guerra Fría. El 29 de septiembre de 2017, Estados Unidos anunció la decisión de retirar a más de la mitad de su personal de la embajada en La Habana. Y cuatro jornadas después, ordenaba la salida de 15 diplomáticos de la sede cubana en Washington. Yo en lo personal, viajé expresamente a Washington para reunirme en su oficina con el secretario de Estado, señor Tillerson. A quien manifesté nuestras preocupaciones y compromisos de dar absoluta seguridad, como ha sido en la historia intachable de estos 60 años, a diplomáticos delegaciones norteamericanas que han estado en nuestro país. No olvido que el señor Tillerson, cuando lo exhorté a investigar y a buscar hipótesis y a buscar evidencia, me dijo que no era de su interés, que para él bastaba con que un supuesto hecho hubiera ocurrido supuestamente en Cuba para responsabilizar y culpar de ello al gobierno cubano. Suprimieron los servicios migratorios y los servicios consulares de los que depende una parte no despreciable de la población cubana para sus vínculos con sus familiares y sus allegados en los Estados Unidos o para emigrar, por ejemplo. De modo que ellos lograron provocarle un daño a los instrumentos que se utilizan para las relaciones bilaterales. Cuba además está en un imaginario que han construido durante muchos años como una isla rebelde de la cual no hay mucha información a la que no pueden viajar los ciudadanos norteamericanos que no la conocen, que es una especie para estos estereotipos de parques jurásicos del Caribe, en un contexto además también muy marcado por las películas de Hollywood, los zombies, estas cosas extraordinarias y por lo tanto fue diseñado con municiones semánticas del tipo como que funciona muy bien, ataque o sónico y lo que querían era mover a lo que apunta siempre un fake news, que es mover resortes emocionales o fortalecer o confirmar creencias previas que tiene la población afectada por un tipo de operación psicológica. Hacia el mes de noviembre de 2017, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas que restringían aún más los viajes de ciudadanos de su país a Cuba. Está muy claro, era muy rápidamente justificar la escalada de sanciones, eliminar y retroceder en ese imaginario de Cuba como un vecino con el que se podría negociar y tener intercambio. Mientras tanto, el gobierno cubano continuaba la investigación para esclarecer el supuesto incidente y recalcaba la necesidad de un involucramiento más eficiente de Estados Unidos. En Estados Unidos, los llamados incidentes de salud en La Habana llegaban hasta el Comité de Relaciones Exteriores del Senado donde se desarrolló una audiencia para indagar sobre las afecciones reportadas por los diplomáticos. All medically confirmed cases have described some combination of the following symptoms, beginning within minutes to hours of their exposure of the event. Sharp, localized ear pain, dull unilateral headache, tinnitus or ringing in one ear, vertigo, visual focusing issues, disorientation, nausea, and extreme fatigue. Based on what we know, and more importantly what we don't know, can you today guarantee the safety of any personnel in Havana currently stationed there or about to be deployed to Havana? Senator, I don't think we can say categorically that we can guarantee that they would be safe from this. The Cuban interior minister was saying that the FBI has told them that they have no evidence of a sonic attack. Even though that term is being used, attack, there is no evidence of it. If something happened, we don't know what it was, but there's no evidence that the Cuban government attacked diplomats. En enero de 2018, Washington cambió su sistema de alerta de viajes y aprovechó la oportunidad para ubicar a Cuba en el nivel 3, con la justificación de los supuestos incidentes de salud. Sin pruebas que pudieran sustentar cualquier afirmación, en los altos peldaños del gobierno estadounidense no había una versión muy clara y definida para presentar el tema ante la opinión pública. Y como la trama era tan buena, el gobierno de Estados Unidos implicó también a sus conocidos adversarios. Medical indications are very similar and entirely consistent with the medical indications that have taken place to Americans working in Cuba. One incident we announced into the workforce while we slept here last night. We have medical teams that are moving to be on the ground there. We are working to figure out what took place both in Havana and now in China. A U.S. diplomatic official told CNN that the State Department is looking into whether this is a sonic attack similar to what happened in Cuba. Twenty-six government workers were injured in what the State Department calls health attacks for now in their homes and hotels in Havana, Cuba, and it began in late 2016. Another U.S. worker in China this year claims this as well. And now U.S. officials tell NBC News they now have a main suspect in these attacks, Russia. Russia is the most likely culprit at this point. We keep sanctioning Russia for all of the bad things that they do. And now U.S. has two enemies of the bad things in these times. One has to do with Russia and China and the other with Latin America and the progresism that was installed in the llamada latinoamericana. And now U.S. doesn't feel like they are forced to seek an explanation or say what happened. Because if they are going to deep into the issue, they will have to feel forced to recognize that there was a great manipulation. They have to recognize that in Cuba no one was attacked, no one was intended to attack anyone, or no one was allowed to attack anyone, or no one was allowed to attack anyone. What toxic is this type of campaign is that they affect even people who have a sintonity or a position not prejudiced on Cuba. They would have to demonstrate that the hypotheses that officially managed the Department of State are impossible at the light of what is the science and what explains the science. In the best of the cases, there were some who said something happened in La Habana. And yes, something happened in La Habana. It was a great manipulation of the government of the United States with the evident purpose of the banal relations. And yes, something happened in La Habana, and all of the bad news have been destroyed in La Habana. Gracias por ver el video. 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 Hoy vamos detrás de un personaje de la ciudad de las Tunas, devenido el remedio de Quijote o de Caballero de París. Él, como ellos, es fantasioso, sereno y anda sin destino fijo por las calles, abstraído en sus propias cavilaciones. Así que anímate a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Alberto Álvarez Jaramillo viste camisa y pantalón verde olivo, charreteras militares y boina. Su edad no es fácil de establecer, como si el tiempo se hubiera detenido en él. Tampoco se puede calcular la cantidad de objetos que almacena con celo en sus bolsillos. Presume de su alta jerarquía, no admite equivocación con respecto a los galones que alguien le colocó sobre los hombros y usa un silbato que hace sonar cuando está a punto de echar una de sus largas parrafadas llenas de sapiencia. Sobre Álvarez Jaramillo, las personas han entendido muchas leyendas. Algunos dicen que si fue en el ejército, que él se trastocó de las entendederas, o en otras circunstancias. Lo cierto es que a partir de una vacuna que le pusieron, sin darse cuenta a los que estaban vacunados, la vacuna estaba vencida. Y esa vacuna vencida fue lo que le trastocó la entendedera. A partir de ahí, se creó un personaje dentro de su yo interno. Y se puso un uniforme con honrado de comandante. Todo el mundo siempre lo respetó en la ciudad como un personaje típico del pueblo, porque tal vez en algún momento él mismo se consideró el protector de la ciudad. Venía desde donde él vive en el aeropuerto, caminando, haciendo diversos tipos de señales con las manos, o se paraba en una esquina. Y esto era lo que le daba la tipicidad del personaje público y del personaje curioso dentro de la ciudad de las Tunas. Alberto Álvarez Jaramillo tal vez no sabe que con el tiempo se ha convertido en alguien imprescindible en la cotidianidad tunera, alguien respetado y querido. Al pasar de los años, el comandante ha pasado a ser un personaje de leyenda. Yo no consigo a las Tunas sin el comandante. El comandante nos identifica como la misma planta de la Tuna. Es decir, es una persona que ha creado raíces y que si le preguntas a cualquier tunero, pues te va a hablar del comandante con el cariño y el respeto que siempre ha merecido para cada uno de nosotros. El comandante es un personaje aquí en las Tunas, que anda por la calle, es tranquilo. Él es el soñador de aquí, de lo que es la provincia de las Tunas y siempre está en el parque. Sentado en una esquina, a veces lo he visto en la esquina, caminando. Lo veo en la calle, cruzando, silbando con el silbato que tiene. Respetuoso, no se mete con nadie. Un hombre barbudo, un mayor. Él todo el mundo lo quiere, la gente lo ve por ahí y todo el mundo lo ayuda, lo llaman. Siempre yo lo veo por ahí por la avenida del aeropuerto. Siempre anda con una boina, una boina puesta en su cabeza. Con su traje verde siempre vestido. Lo vemos como un símbolo patriótico porque él lleva el traje del comandante y le gusta. Y le decían al comandante porque él decía que era comandante de la Revolución. Hasta ahí lo que se sabía de él, porque nadie más podía, porque él no tenía razón ya para hablar ni explicar nada más. Pero siempre se ha vestido así, toda una vida ha vestido como el comandante. Es una persona muy reconocida en la provincia de las Tunas completa. Yo pienso que sí, que es un símbolo. Ese es un símbolo de esta provincia de las Tunas. Es un personaje de la ciudad y con su uniforme verde olivo, él anda. Incluso, déjame decirte que muchos militares le obsequian ropa y zapatos verde olivo para que él ande limpio, adecuado. También la familia se ocupa mucho de él. Es decir, no es un personaje que ande a maltraer. Siempre anda bien vestido, anda limpio. Es decir, es alguien que no es de lo, como decimos a veces, de esas personas que extravían el rumbo y andan a cualquier lugar. Él no. El comandante viene a ser un personaje más bien curioso de la ciudad, que le da un toque identitario al pueblo y que todo el mundo lo respeta como tal. No le gusta, por ejemplo, le gusta piropear a las muchachas. No le gusta, por ejemplo, que lo estén vapuleando y nada de eso. No, es una gente bastante ríspida en ese sentido. Sin embargo, es un personaje amable, es curioso, es conversador. Bueno, me gusta pasear por donde yo veo que hay gente decente, gente tratable, gente humilde. Muchas veces uno se le acerca y conversa con él un rato. Yo a veces lo he visto sentado allí en el parque Maceo de la ciudad y desde allí los saludo, conversamos tres o cuatro palabras. Yo sigo por mi rumbo y yo le sigo sentado en su lugar. Es decir, ese es el comandante. De la vida del comandante no se sabe mucho. En realidad nunca se ha profundizado en su vida, en su historia. Nunca se ha sentado alguien a escribir su biografía. Yo he recogido así párrafos en el contexto de su andar, pero en realidad su biografía real está por escribirse. Yo he pensado que en algún momento tendré que dedicarle un tiempo para hacer una buena biografía del comandante, porque creo que lo amerita como uno de estos personajes típicos de los pueblos y cada pueblo tiene sus personajes. Yo conocí en Venezuela un personaje que le decían loco lindo y andaba de un lado a otro, igual que anda el comandante. Entonces las personas igualmente lo abordaban, lo atraían, conversaban con él desde esa óptica. Es decir, no era un loco, era un personaje dentro de la ciudad que tenía, bueno, pues sus manías, sus formas de comportarse, pero que era un personaje que tenía un grado de lucidez extraordinario. En realidad, siempre que yo lo he podido abordar ha sido con un tema general. Es decir, no es que específicamente usted pueda preguntarle sobre algo específico, yo tampoco nunca lo he intentado. Tal vez si uno lo intentara, lograba conversar con él de algún tema específico. Pero en realidad, las veces que yo he conversado con él ha sido una conversación de un tema cualquiera, que se nos ocurre en ese instante solamente por intercambiar cuatro o cinco palabras. Es decir, esa es la tólica. Y normalmente el comandante no es ese personaje que se siente a dialogar con una persona durante largos ratos, sino que es ese personaje típico que pasa, te saluda y continúa por su camino. Él se muestra amable, accesible, es decir, no es una persona que sea inalcanzable, al contrario. Es decir, el comandante es un personaje de la ciudad como el caballero de París. Es decir, nuestro caballero de París es el comandante. Es decir, cuando usted va a La Habana y pregunta por el caballero de París, todo el mundo sabe quién era. Aquí en las turnas usted le pregunta por el comandante y todo el mundo sabe quién es. Es decir, es un personaje típico de la ciudad. Alberto Álvarez Jaramillo, el comandante, el Quijote o el caballero de París Salotunero ignora que se ha convertido en un símbolo legítimo de esta ciudad. Pero ahora que lo conoces, ¿podría encontrarse mayor cordura en un hombre? Nos vemos en una próxima cita en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas. Nosotros como ganaderos tenemos que tener una visión de futuro. Tenemos que imponer y poner una pauta al no y ponernos al sí. Hay veces que el gran problema está en nuestra mente y tenemos que cambiar eso de que nos va a llegar pienso industrial, de que va a entrar por el barco. Hay que quitarse eso de la cabeza. El ganadero tiene posibilidad de producir su pienso. Vamos a apostar por eso y estamos apostando. ¡Júbano! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Dicen que el mundo tiene ojos y hay música en sus oídos Tiene un par de labios rojos y un lugar para el oído ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Los pies sobre el universo Y es toda verde su espalda Sola vaya aunque me esfuerzo El mundo no tiene nalga Al parecer que están contando las rosas del piso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambia esa cara! ¡Que de aquí vamos directo al desarrollo! ¡Eso ya lo sé! ¡Pero es romper con todo! ¡Pero es romper con todo! ¡Pero para bueno! ¡Oye mi reina! ¡Para bueno! Usted verá como de aquí en adelante se le acabaron todas las penas Ven acá ¿Y tú crees que Fero nos esté esperando allá? Y que todo se resuelva tan rápido como nos dijo ¡Pero claro que todo lo va a resolver pelo! Mire, casa, trabajo Pero todo lo demás que usted se merece Eso lo resuelvo yo ¿O es que usted no confirme? ¿Yo alguna vez le fallaba? Ah, eso pero qué mala una cosita seria Oiga, vida es la que nos espera allá Y como reina que usted es Así va a vivir Tiene mi amigo, ahí está su dinero, cuéntale Ah, qué pasa compay, yo confío en usted Cuenta clara, conservan amistad Oiga, ya le dije que yo confío en usted Además estoy apurado Mire, si aquí falta algo fue que se me cayó ¡Felicidades! ¡Que la disfrute! Arranca ¡Arturito, mijo! ¡Arturito! ¡Coño, para, que la vieja! ¡Arturito! ¿Qué pasó, mamá? Si nada más hace dos minutos yo fui a su casa a despedirme Mijo, la miel para que te la tomes con limón todos los días por la mañana, mijo Ay, vieja, no se preocupe Que allá yo consigo de la qué, de la de verdad Oye, y abrígate bien por la mañana Sí, mamá, sí Oye, está bien Sí, chao, chao Oye, oye, y escríbeme Sí, vieja, sí No déjame escribirme, mijo Sí, mamá Oye, oye Oye, que me escriba Dale, chupero Te quiero, mijo Te quiero, escríbeme Escríbeme Cochero, al paraíso Mira eso, mi reina Eso sí es una ciudad, ¿verdad? El infierno ese donde nacimos nosotros Bueno, ¿qué? ¿Le gusta o no le gusta? La verdad que es preciosa Es maravillosa Mire, usted ve, mi reina Enfermera y todo lo que se diga Pero ni se imagine Que me va a dar envidia, ¿sabes? Párese, señora jefa de enfermera Que ya llegamos Cómo no, señor gerente Que cuando voy a ese pueblo Casi siento que me uno Me loco el mundo Sola valla, sola valla Eres un huevo profundo Me loco el mundo Si tú te atreves a irme Y pregúntale a su agudo Me loco el mundo Oye, que sola valla Eres un huevo profundo Bueno, mi reina Espérenme aquí Que voy a llamar a Ofero ¿Está bien? No te vaya a demorar Despreocúpese Que nadie la va a arreglar Oye Oye, que me habla ahí No, no Tome con Felo García No, chico, no, no Yo te digo Felo García El hijo de Jacinta Y de Fe... Oye De Jacinta y de Felicia Sí ¿Cómo? No, chico, tú estás equivocado Oye ¿Cómo? Oye, pero yo ¿Qué me hago ahora? Oye, macho No lo cojas para peinarte Que aquí estamos esperando Permiso ¿Qué fue, qué pasó, Rosa? Es el chulo que me revuelve el bolso El bolso El bolso El bolso No, no, el otro Yo estaba aquí parada normal Y me vienen muchos a preguntármelo ahora Cuando me dijo Me cuenta que estaba corriendo con el bolso en la mano Con unos patines de esa Pero ¿qué fue lo que se llevaron? No, no, había unos papeles Un bánite, un lapicero Foto de nosotros Ya, ya, ya Eso jugaría, vieja Oye, oye Oye, y ojalá que no le enseñen las fotos a nadie Porque estábamos en candela Dale Recoge la jolonguera y vámonos de aquí Que todo el mundo está mirando Van a pensar que somos guajidos Vieja, dale Vamos ¿Pudiste hablar con Felo? No, no estaba en la casa ¿Y no te dijeron cuando regrese? No, no va a regresar ¿Pero cómo que no va a regresar? ¿En algún momento tiene que regresar? No va a regresar Rosa, ¿por qué? Porque está preso, vieja ¿Cómo? Está preso Pero ¿y entonces tú? Ah, eso mismo me pregunté yo cuando me lo dijeron Pero no te preocupes Esto lo resuelvo ya Pero es que nosotros no conocemos aquí a más nadie Rosa, Rosa Cuando yo nací, nací de muy descalzo Y tampoco conocía a nadie Y mire Mira hasta dónde he llegado Vamos, ando Mirado, miramar playa Mirado, miramar playa Arriba Oye, mi amigo ¿Cuántos son ustedes, hermano? No, no, es para hacerte una pregunta ahí Bueno, dime rápido Porque esto está malo Ve acá, tú no sabes Quién alquila ahí Para pasar la noche Que es que estoy embarcado, mi socio Oye, Ana, güey Usted ha venido a ver al hombre leal Yo tengo el lugar perfecto Oye, de verdad, señor ¿Cómo es eso? Oye, lo que yo no sepa en La Habana No lo sabe nadie Arriba No, no, aguanta, aguanta No me tire la carreta Adelante los güey A ver, cánteme Cánteme cómo es la cosa No, mira nada, güey Es que yo tengo una amiga Que nada más que le alquila A la persona decente Y a la recomendada Yo le digo Ustedes son parientes míos Que vivieron del campo Y todos en el suerte Coño Oye, pero tengo un problema ahí ¿Cómo que un problema, güey? Sí, es que Yo no voy para allá ahora Ah, carajo No, pero mira Vamos a hacer una cosa Si ustedes me pagan los seis pasajes Estamos jugando ya ¿Y cuánto sería eso? Bueno Oye, aquí está el duro ¿Qué pasa? Tranquila Oiga Ustedes se ven que un hombre maceta No, con cien pesitos Te limpias el pecho Y si lo de mi amiga está ocupado Pues seguimos buscando Por el mismo precio Por el mismo precio Ya, ya, ya Vamos a jugar ya ¿No vas a hacer algo así? Sí, sí, estamos jugando ya Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Mira, dale, dale Dale, 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 dale Mira, Carmen Estos son los parientes De los que te hablé Son gente seria Mucho gusto, Arturo González Mucho gusto Encantada, encantada. Bueno, pero vamos, vamos, entrando. Sí, sí, vamos, ¿eh? Yo les voy a decir la verdad. Yo nada más es que le alquilo a extranjeros y a personas de confianza. Pero bueno, como él me dijo que ustedes son casi como de la familia, yo les voy a resolver. No se preocupen, yo sé cómo es eso. ¿Cuánto hay? Bueno, yo cobro 10 diarios. Pero que no se puede hacer por un amigo y por ustedes, que se ven personas decentes, ¿no? Se los voy a dejar en 5 dólares. Eso sí, me tienen que pagar una semana por adelantado. No, mire, usted sabe lo que pasa. Que es que yo lo único que tengo es peso cubano, ¿sabe? Ay, mi hijo, pero eso no tiene ningún problema. ¿No pagas al precio de la cadeca? Está bien, muchas gracias. Usted es muy amable. Bueno, vamos. Vamos para que vean el cuarto. Vamos adelante, por ahí, por ahí, por allá. Vayan por allá. Ustedes tienen que estar muertos en ese viaje, ¿eh? Ahí, a la derecha. Nah, güey. Acuérdense que mañana lo vengo a buscar para llevarlo para el Prado. Ah, está bien, te esperamos. Sí, a ver si se resuelve lo de la casa rápido. Está bien, está bien. No se preocupe. Que eso lo resuelvo yo. Tú parece que te volviste loco. Sí, porque es que hay que estar loco para pagar 100 pesos por un día de alquiler. La que parece que no está bien de la cabeza es usted. Si no hubiéramos aceptado esto, ¿dónde diablo nos hubiéramos metido? No me digas nada, que yo tengo una preocupación ahora sin fe. No se preocupe, que mañana salimos y yo te consigo la casa que te prometí. Sí, ¿tú piensas que son así? Que saliste a la calle y ya conseguiste la casa. Mira. Si esta semana no consigo la casa, te lo dudo. Porque usted sabe bien que cuando yo me propongo una cosa la consigo. Pues nada, buscan un alquiler más barato y se acabó. Y seguimos gastando. Ay, mi reina. Sí, seguimos gastando. Mire, mi reina, hágase la idea que estamos de luna de miel. Y despreocúpese, que esto lo resolvo yo. Vamos a darnos un bañito, anda. Que tenga mucha preocupación, bien. Oye, ¿tú no has visto el baño ese? Es solo un sueño. Sí, yo te conozco, yo te conozco. Vamos, vamos, vamos. Estoy preocupada. Darte, tú no has visto el baño ese? Tu nSí, yo te conozco. lee. ¡Gracias por ver el video! Todo nos ha salido de maravilla. A pesar de no haber podido dar con fe lo, estamos parando en un lugar maravilloso. Es la casa de una señora que nos ha acogido con mucho afecto. Ahí te mando una foto de nosotros dos en el lugar donde estamos parando. Estamos haciendo gestiones para pronto comprarnos nuestra casita, que con seguridad será tan linda como esta. Aquí la gente son muy buenas personas. Se desviven por ayudarnos. Hemos visto varias casas, pero ninguna nos ha gustado. Hoy esperamos ver una que reúne todas las condiciones. En cuanto compremos la casa, esperamos empezar a trabajar para así poder ayudarte. Bueno, se despiden de ti, tus hijos que te quieren mucho y no te olvidan, Rosa y Arturo. ¡Gracias! 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 ¿Qué es aquí? Ve acá, mi hermano. Chico, tú no tendrás un lugar menos feíto que este. ¿Feíto? Ve acá, mi hermano. Me has hecho caminar toda Habana y su municipio. Y todos los lugares que te enseño te parecen caritos. Y este es feíto. Es que eso allá afuera está puñetero, compadre. Bueno, mira. Esto va a tener que ser otro día. No camina, chico, no funciona. Yo voy a salir por ahí a buscar lo que te convenga. A ver que te parece barato y bonito. Pero yo no sé cuándo puede ser eso. No, 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 espera, espera. Si ya estamos aquí, toca de todas formas. Vamos a ver cómo está por dentro. Arturo, ve acá un momento, por favor. Permiso. Permiso. ¿Qué pasa? Arturo, mira a ver lo que tú vas a hacer. Porque esto parece imposible y usted va a ser desesperada. Rosa, tú no entiendes que con el dinero que tenemos no podemos aspirar a nada mejor. No, pero eso yo te lo diga aquí. En chiquitito. Si lo que le aparece a una millonada, aquí son cuatro kilos. Quieres alquiler lo que nos está costando. Coño, por eso mismo, que tenemos que salir de allá. Ay, Dios, ven acá, ¿por qué no veamos todo esto y regresamos? ¿Cómo? Oiga, para atrás ni amarrado. Ni amarrado. Mi chiquitito, ¿toco o no toco? Toca, toca. Vamos a ver cómo está la cueva por dentro. Ven. 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 Pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen. Adelante, adelante. Buenas. Si no, ellos están interesados como posibles compradores. Ah, bueno, pues mírenlo todo. Siéntense como en su casa. Mírenlo todo, mírenlo, miren. Permiso. Sí, sí, ¿cómo no? Claro. Qué bueno que lo miren todo. A ver si le conviene, ¿no? Sí, 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 sí. No. Bueno, no sé si... No sé si acá el amigo les habrá explicado del tremendo futuro que tiene esta casa. ¿Futuro? Tú no hablaste, chico. ¿Cómo? Bueno, no, se me olvidó porque es que con el corre-corre este... Bueno, yo lo voy a explicar. Bueno, el asunto es que en este edificio vivieron en el tiempo de la colonia, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que se está haciendo ahora con el caesco histórico, ¿no? Bueno, aquí vivieron los marqueses, un marqués, los padillas, los padillas. Y, bueno, quieren hacer lo mismo que estaba hecho cuando el tiempo de la colonia. ¿Usted no entiende, señora? Pero que no sé bien qué le quiere decir con todo eso. Bueno, ¿cómo que qué le quiero decir con eso? Que aquí esto lo van a remodelar, lo van a poner como estaba antes, que todos los que viven aquí le van a dar casa y nueva. ¿Nueva? Sí, 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 ¿para qué quiere venderla? No, no, no. Yo no quiero vender. No confundas, no confundas. Yo, mire, aquí vivieron mis abuelos, mis padres, nací yo. Yo no quiero vender, yo lo que estoy es obligado, estoy... Yo tengo dos casas. Dos. Y entonces, bueno, la otra casa es la grande, ¿eh? Vivo con la familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Pero, no sé, usted sabe cómo están los materiales. Y, bueno, yo estoy obligado porque tengo que vender aquí y para comprarlo. Y además, ¿para cómo? Ahora tengo los 15 a la niña, los 15 a la niña. ¿Tú no hablas de los 15? ¿15? Mire, a mí no es que me disguste. Lo que sí creo que está un poco cara. Porque es que eso allá afuera parece un excusado, mi hermano. Bueno, sí, sí, sí. Usted tiene en parte razón. Afuera sí está un poco feíto y eso, pero... Usted cierra su puerta y usted está en su palacio. Es verdad. Pero, bueno, mire, yo no lo veo muy cara. Si tenemos en cuenta que yo... Yo lo voy a dejar la casa con... Con todo lo que tiene dentro, ¿no? Con todo. Pero, ¿con frío y todo? Oiga, yo le estoy diciendo que con todo lo que tiene dentro, con todos los muebles... Además, mire, yo realmente... Mire, realmente yo sé reconocer cuando estoy hablando con personas decentes. Yo no soy abusador. Lo expreso, podemos hablar. Además, si ustedes cierren el trato, yo le entrego la casa con papeles y todo. Con papeles. ¡Papeles! ¡Papeles! No tienes que entender nada, mi hermano. Yo no soy Jesucristo. Así que dame lo mío. Dame lo mío, Fago. O vamos a tener lío. Bien, mi hermano. Está bien, está bien. El lío, el lío. Mira, dale, chando. Que tengo otro punto que traer. Déjame que te explique una cosa ahí. Dale, chando, compadre. Dale, chando. Dale, chando. Dale, chando. Eh, buenos días. Buenos días. Con su gusto. Mi nombre es Celestino. Ah, Arturo. Yo soy el vecino que vive aquí. Ah, está bien. Era para decirle que lo que necesiten, ahí me tienen. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo le digo lo mismo. Nosotros estamos ahí, cualquier problema. Sí. Pero bueno, me va a tener que disculpar. Es que estamos apurados, que vamos a hacer una gestión ahí. No, no, no. No lo sabemos más. Bueno. ¿En otro momento conversamos? Está bien, compadre, está bien. Bueno, señora. Bueno. Este hombre no me gusta nada. Ni se te ocurra darle confianza, ¿viste? Ay, chica, si usted piensa que yo soy un muchacho. Ese hombre es lo que está tratando de ser amable y más nada, vieja. Sí, cómo no. Como el botero y la mujer al alquiler que por poco nos arregla. ¡Ani, no, vamos! ¡Biense con un hijo! ¡Biense con un hijo! ¡Biense con un hijo! Bueno, dime, ¿qué te dijeron? No me aceptaron. ¿Cómo? Si dijeron que había plazas y dos. No, 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 espérame aquí mismo, que ahora mismo voy a ver al vaina ese. Mira, Arturo, ellos sí necesitan enfermeras. Además que se quedaron encantados con el PD. ¿Y entonces qué? Que no tengo los papeles en regla. ¿Regla? ¿Regla? ¿Qué regla de qué cosa, Rosa? La dirección mismo, el domicilio. ¿O tú no te has puesto a pensar que nosotros somos dos ilegales en La Habana? Oye, a mí nadie me va a contratar ni para limpiar el piso. ¿Y entonces? Ah, mira. ¿Eh, vecino? Parece que se te está cajando el mundo arriba. ¿Qué pasa? No me diga nada, compay. Lo que tengo es un chino atrás. Este es para acá y tómese un buche conmigo. Usted verá que hacemos talco al asiático ese. Venga, venga. Oye, traele un vasito ahí al hermano. Oye, ¿qué es lo que te pasa, mi herma? Ay, chico. He caminado La Habana entera, compadre. Y no hay forma que yo consiga una pincha, chico. ¿Y eso es lo que tú tienes? Ah, no es coja, chico. Eso no es un chino, no. Eso no es ni la sombra, es un chino. Yo te puedo resolver ese problema. No. No me vengas a decir que tú eres el ministro de trabajo. No, mire, yo no soy el ministro de trabajo. Pero mira, te puedo resolver una pinchita que da tremendo billete. Mire, compadre. Yo soy un muro para el trabajo, ¿sabes? No se hace cualquier cosa. Ahí yo tengo los títulos. No, no, no. El título. El título. Esto no hace falta título, mi hermano. Esto es, mira, buenas piernas y tener los pantalones bien puestos. ¿Qué pasa, compadre? ¿Usted va a dudar de mí o qué es lo que pasa? No, yo no dudo de ti. Lo que pasa es que hay gente que se rapona, gente que se acoquina, gente que no quiere arriesgarse. Eh, me agacho. ¿Por qué usted no va al grano y me habla claro, eh? Bueno, mire, compadre. Yo tengo ahí dos o tres visitantes y yo se las doy a mis socios para que vayan escapando, ¿te da cuenta? Ellos tiran, va. Y lo que eso sí tiene que darme. Mi parte. Pepe, pepe. ¿Tú me estás proponiendo a mí que yo me encarame un visitaxi y eso y que vaya por ahí alquilando a la gente? Eso mismo. Pero se me dijiste que eso da tremendo billete. A ver, tú se me. Y va, dentro de un tiempito, ya tú puedes comprar la tuya, propiedad tuya. Coño. Lo que yo no entiendo es eso que tú dices, que si hay riesgo, o cómo, cómo es eso, eso es hogaría, compadre. El problema es que hay gente que cerra todo, pero eso, bueno, lo que tú no tienes licencia, hombre, tú vas a trabajar sin licencia. Ahí puedes encontrarte con un inspector para, pues, tipo, para quitarte la biciclera. Y eso, vale tres mil por eso. La cosa es de policía y multa y inspector y eso. Eso a mí no me gusta. Piénsalo, mi hermano. Piénsalo. No te apures. Tú tómate tu tiempo, piénsalo. Después me dicen. Pero déjame decirte una cosa. Los otros socios que yo tengo ahí, que estaban igual que tú, estaban en La Teja. ¿Tú sabes cómo están ahora? De maravilla están. Mira, mi amigo, usted sabe lo que pasa. Que yo prefiero un trabajito que no gane tanta plata, así como ese que tú dices. Pero que pueda dormir tranquilo, compadre. Duerme tranquilo, entonces. A ver. Yo hace tres noches que no duermo tranquila, mi amor. Es que hasta que no estemos legales, no vamos a encontrar trabados a ninguno de los dos. ¡Ay, qué corra! ¡Ay, no! A ver, ¿qué fue? Ay, chica, qué clase de golpe me he dado. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que la mañana mismo estoy buscando un carpintero para que arregle la porquería de esta día. Bueno, pero yo no sé con qué tú lo vas a pagar. Porque ese dinero que nos queda ahí es para la comida y hay que tirarlo. Bueno, pues no comeremos, ¿sabes? O yo no voy a estar partiendo las patas aquí todos los días, vieja. Ay, chico, mira, ¿por qué tú no acabas de resolverlo de los papeles y eso? Bueno, es que si tú sigas así, vamos a tener que regresar. Ese dinero nos va a durar toda la vida. Pa' atrás ni amarrado. Querida vieja, espero que al recibo de esta carta te encuentres bien. Nosotros, por nuestra parte, estamos cada día mejor. Ya comencé a trabajar. No es como el que tenía ya de técnico, pero en este trabajo gano mucha más plata. Y casi te puedo decir que soy mi propio jefe. Tengo hasta horario abierto y todo. Y el mismo compañero que me consiguió el trabajo a mí, le está consiguiendo uno a Rosa. Que de momento tampoco es de enfermera, pero va a ganar mucho más, según le dijeron. Es en algo de relaciones públicas. No te preocupes por nosotros. Esto solo por un tiempo. Hasta que podamos arreglar los papeles y trabajar en lo nuestro. Espero pronto poder ayudarte. Se despide de ti, tu hijo que te adora, la turita. ¿Es rico de piña? Vela, vela y se despide para la rata. Ven, llega tu escobillo. El dominus, palito de tendedera, suiza de madera, el hula hula para las nenas. El dominus, palito de tendedera, la suiza de madera, la buena suiza de madera. Lleva el buen palito de tendedera, el dominus, palito de tendedera, suiza de madera. ¡Rosa! ¿Pero qué tú haces aquí, muchacha? No, eso es lo que yo te pregunto a ti, ¿qué tú haces aquí? Ah, yo con mi esposo, de luna de miel. Oye, Rosita, si no me vayas a decir a mí que tú dejaste la tendedera. ¡Venga! ¡No, mi esposo, mi esposo, mi esposo! ¡Suscríbete! ¿Usted es mi reita? ¿Soy o no soy un triunfador? ¿Eh? ¿Qué pasa Rosa? ¿Rosa por qué tú estás llorando? ¿Qué fue lo que pasó Rosa? Que no aguanto pasar esto, no aguanto más. ¿Pero que no aguantas más qué? Chica, si tú no me explicas yo no puedo entenderte. Que no aguanto pasar más trabajo con un puerco a sobra. ¡Ah caramba! Otra vez con la misma cantaleta. Es verdad. Salimos de allá pensando que estaríamos mejor y todo nos ha salido al revés. ¿Y la culpa es mía? De quien sea. Si le hemos dejado todo para meternos en este cuartucho. Tú yendo de la policía y yo de Merolica. Es verdad, sí. Tiene razón. ¿Pero qué tú quieres que yo haga? A ver. ¿Que me ponga aquí a llorar contigo o que trate de salir adelante? Es que yo creo que todavía estamos a tiempo. Podemos vender esta cosa y regresar al pueblo. A vivir en paz como era el ante Arturo. Rosa, Rosa. Mi amor, tú no te das cuenta que allá no nos queda nada. ¿Qué sería empezar de cero? Que no queda nada. Y la familia. Y toda la gente que nos conoce. A nosotros nadie nos botó del trabajo ni del pueblo. Es verdad, tú tienes razón. Dame un chancecito más, Rosa. No, Arturo. No me pidas que me quede por más tiempo porque me voy a enfermar. Yo no aguanto más esta locura. Dame un tientecito para arreglarlo de los papeles. Yo no sé. Yo lo único que sé es que yo no salgo más a la calle a vender. Yo no estudié enfermería para esto. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer unos pesitos más para arreglar esto, ¿no? Y en caso de venderlos, serían más de lo que nos costó. Y esto así sería una locura, mi amor. Si no resolvemos lo de los papeles, lo vendemos ya arreglado. Y así, segurito, segurito, conseguimos una casa buena allá en el pueblo. Tú sobras. Yo lo único que sé es que si tú no resuelves lo de los papeles, nos vamos a como quiera que esté esto. Rosa. Rosa, tú te has puesto a pensar lo que sería llegar allá y tener que aguantar la risita y el comentario de todo el mundo. A mí que me interesa la gente. Hasta ahora nosotros no hemos comido con lo que nos da la gente. En definitiva, cualquiera le estarán las cosas mal. Y no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un mundo loco, loco de atar, con este son, yo quisiera sacarte el mundo a bailar. Un mundo loco, loco de atar, con este son, yo quisiera sacarte el mundo a bailar. Un mundo loco, loco de atar, con este son, yo quisiera sacarte el mundo a bailar. Un mundo loco, loco de atar, con este son, yo quisiera sacarte el mundo a bailar. Un mundo loco, loco de atar, con este son, yo quisiera sacarte el mundo a bailar. Un mundo loco, loco de atar. Un mundo loco, loco de atar, con este son, yo quisiera sacarte el mundo a bailar. ¿Tú le pones el mundo a bailar? ¿Por qué tú no dedicas el día de mañana a resolverle los papeles? No, mañana y pasado tengo que trabajar para hacer más pesos, para terminar de pagar todo eso, tú lo sabes bien. Bueno, coge el que tenemos guardado. Nada, usted sabe que ese dinero es intocable Ese dinerito es Para juntarlo con cuando haga un poquito más Para comprarme mi bici y taxi Para que sepa Oye, yo te veo a ti me embullado con el bici y taxi Y nosotros quedamos Que si tú no resolvías lo de los papeles Nos iban Ay, mi chica, déjame hacer las cosas a mí Y tú, tranquilita Sí, yo sé lo que te digo Vamos a dar un mañito No, 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 no Ya huye, tú le huye Te estoy cansado, tú te voy a cortar No, 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 no Guajero, hay un calor que parte el alma Y por lo que veo No tenemos ningún cliente para hoy Mira, para eso la hora que es Y no hemos hecho ni la crucha Yo voy a terminar de tomarme el refresquito este Y voy echando para la casa, ¿viste? El día de hoy lo saco por vacaciones Allá tú Yo sé que no puedo coger vacaciones, ¿viste? Déjame dar una vuelta A ver si se me pega algo Porque, oiga Usted lo que me ha puesto arriba Es un sapo que no es fácil Uy, este guajito está loco para el carajo, compadre Llévatelo bien tu agua Tu abuela ¿Cuánto gastaba la vara vieja, Chino? 20 pesitos, precioso Bueno, vamos Oye, pero con las dos Empezaba que era una primera y otra después Ay, que no se diga Un hombre como usted Tan joven, tan fuerte Vamos, oiga, vamos Vamos Ya Gracias. Oye, bájense aquí mismo, bájense aquí mismo y no me vayan a dar ni un kilo. Bájense, dale, rápido. De verdad, Chino. Dale, dale, dale. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted dirá, compañero. Pone su licencia de conducción, por favor. Ah, sí, ya entiendo. No, mire, déjeme explicarle. A yo no le estoy pidiendo ningún tipo de explicación. Simplemente le estoy pidiendo su licencia. Compañera, pero si usted no me deja que yo lo explique, no me va a entender. ¿Tiene o no tiene licencia? Sí, cómo no. Mire. ¿También gracioso? No, no, ¿por qué? Porque usted sabe muy bien que yo no le estoy pidiendo la licencia de conducción. Le estoy pidiendo la licencia que le autorice a brindar servicio de alquiler. Compañera, ¿y quién le dijo a usted que yo estoy alquilando? Ah, ¿no? Y las dos pasajeras que se acaban de apear. Deme su carnet de identidad. No, no, mire, mire. Pasajero es el que paga por un servicio de transporte. Y usted vio que esas señoras a mí no me dieron ni un centavo. No, no, no. Su carnet de identidad, vamos. No, no, yo se lo voy a dar, pero usted tiene que escucharme, porque aquí hasta los criminales se les escucha, compañera. Por supuesto, lo escucho. Pero mientras, deme su carnet de identidad, vamos. Mire, ese aparato no es ni mío. Y si usted se fija ahí en mi carnet, yo no soy ni de aquí de La Habana, compañera. Lo que pasa es que tuve que llevar a mi mamá al médico. Entonces un vecino de mi tía, al ver mi situación, me prestó la bicicleta para que resolviera. Sí. Y para más desgracia, hasta dejaron a mi mamá ingresadito. Ah, sí. ¿Qué tiene que ver la vieja con esas dos pasajeras, a ver? Mañana, pero si usted no me deja que yo le hable, ¿no me entiende? A ver, lo escucho, diga. Que esas señoras fueron las únicas dos personas que me ayudaron a mí en el hospital con mi mamá. Y mire usted, le digo que me he buscado por hacer un favor. Compañera, ¿y de cuánto es la multa esa? 500 pesos. ¿500 pesos? Caballero, ¿ustedes están oyendo eso? ¿De dónde yo voy a sacar 500 pesos si yo no tengo dinero ni para llevar a mi mamá al hospital en un taxi? Y además, le voy a decomisar el visitaxi, vamos. ¿Cómo? Que le tengo que decomisar. Oiga, pero, pero, oiga, pero ¿dónde yo voy? Mire, llévenme preso. Llévenme preso porque ¿de dónde yo voy a sacar 500 pesos más lo que vale la bicicleta? Ya, por favor, por favor. Mire, compañera, yo le juro a usted que yo soy un hombre de familia, sí. Ya, ya, ya. Yo no sé de dónde voy a sacar ese dinero y ahora con mi mamá ya ingresada yo no sé ni qué coño voy a hacer. Por favor, escúchame lo que le voy a decir. A mí su cara no se me va a olvidar. Y el día que lo vea montando a alguien ese visitarse, sea su mamá, su abuela, su viceabuela, no me importa. No voy a tener ningún tipo de contemplación. ¿Me oye? Desaparezcase. Dale, 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 dale. Dale, 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 rápido, rápido, dale, 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 dale. No voy a dar, no me ha empezó, no te hiciera sacarte el mundo a bailar. Acabé con ella, oiga, yo soy el mejor, soy o no soy el mejor. Oiga, pasa, entra ahí, acabe con ella para que sepa. Oiga, oiga, es eso, yo siempre lo digo a usted, el caballo de Atila. Es más, vamos a hacer un brindis y sirvan ahí. No, 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 con eso no, con ron bueno y lo pago yo. Quédense aquí, vamos a buscarlo, se le tiene. No se me va a comer, no se me va a comer. Oiga, yo quisiera que tú hubieras estado ahí, compadre. Yo cogí a aquella tip y le metí un llanto, acabé con ella, compadre. No le imagino, usted se me acobardó al principio, oye, coño. No, claro, viejo, claro, porque uno no sabe. Adelante, compadre. Ah, porque yo estoy aquí, yo llego nuevo, ¿te entiendes? Y uno no sabe cómo es la vida aquí, pero eso es así. En la vida hay que arriesgarse, que se arriesga a triunfar. Sí, pero es que yo no me atrevié, porque el problema es... Coño, Celestino, la bicicleta. Coño, un gran nuevo, la bicicleta. Oye, Guajiro, a mí hay que dámelo, viejo. Celestino. Coño, pero si yo la dejé aquí ahora mismo, viejo. No, 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 no. ¡Qué de la búsqueda! No, 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 no. No, 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 no. Yo la había dejado aquí, no. No, 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 no. Es que no sé cómo te lo vas a arreglar Para pagar la dichosa bicicleta esa Eso es lo de menos Con el dinero que tenemos guardado Y con unos cuantos días de trabajo más, ya No, Arturo Venga Nosotros quedamos Que si las cosas seguían así, regresamos Rosa, Rosa, tú no entiendes Que no nos podemos ir de aquí Si nos pagamos la jodida bicicleta esa ¿Y tú no entiendes que la única forma De pagar esa bicicleta es venir a tu cuarto? Está bien, Rosa Está bien, lo voy a hacer por ti Mañana mismo me voy a levantar temprano Voy a resolver los dichosos papeles Eso y nos vamos a alargar de aquí ¿Está bien? Esa es la cosa Sí, pero no pienses que es por esta bobería Si tú me das un poco más de tiempo Yo resuelvo esto, vieja Yo lo sé Si tú eres mi supermán Tú no eres mi supermán Bueno, pero ahora también te vas a bonchar de mí A cualquiera le salen las cosas mal, vieja No, pero no te pongas así No te preocupes que tú veas que todo se va a resolver Sí, pero óyeme bien Me dejas hacer las cosas a mi manera ¿Está claro? A tu manera ¿Vamos a darme un bañito? ¿Qué bañito? Mi bañito Nada más, sí que no te pongas gatito conmigo Me voy a darme un bañito Estoy sabrón, vieja No, no, estoy sabrón ¿Qué coño tú eres y qué carajo haces aquí, chico? Eso te pregunto yo a ti. Rosa, Rosa, dame acá el machete que hay un hijo de puta que nos está robando. Yo soy el dueño de esta casa. ¿Qué dueño ni qué coño? ¿Y por fin vas a acusar o no a este ciudadano? No, si yo en realidad lo que le estoy es muy agradecido por los arreglitos que me hicieron en la casa. Mire, no soy tan agradecido. Y la próxima vez, fíjese bien a quien usted le alquile a la casa. No vaya a ser que lo pierda todo. Yo le aseguro, oficial, que yo nunca he tenido problema con esto del alquiler. Y este hombre al que yo lo alquilé ahora tenía todas las características de un hombre muy decente. Lo parecía, ¿no? Pero no lo verás. Imagínese que tampoco uno... uno no es adivino. Parece correctamente, ciudadano. Yo nunca he tenido problemas con el alquiler. Siempre que salgo de viaje alquilo y... Tengo todos mis papeles en orden. Mire, puede retirarse. Y procure que esto no vuelva a ocurrir. ¿Está bien? Gracias, oficial. Nosotros también podemos ir con oficial. Ustedes se me quedan un momentito. Acérquese, ciudadano. Lea el acta. Si está de acuerdo, la firma. Y espero que esto le haya servido de experiencia. No se preocupe, oficial. Además, hay otra cosa. Si vuelve a suceder, les tengo que poner una multa de 600 pesos. Y lo más probable es que vayan detenidos para su lugar de origen. ¿Entendieron? Despreocupo, es oficial. Yo entiendo. Pueden retirarse. Gracias. Permiso. Venga, señora. Oiga, mi reina. No se preocupe. Que esto lo resuelvo yo. ¿Qué tú dices, Arturo? Mira, es de la única forma. Rosa. Pero, Rosa, ven acá. Rosa, pero... Mi amor, pero ¿por qué tú te pones así? Pero eso no tiene nada que ver. Fue un problema que hubo. Pero, Rosa, por si es que esto se resuelve, tú verás, mi amor. Rosa. Dicen que el mundo tiene ojos y hay música en sus oídos. Tiene un par de labios rojos y un lugar para el oído. ¡Ay, ay, ay! Los pies sobre el universo y es toda verde su espalda. Sola, vaya, aunque me esfuerzo, el mundo no tiene nalga. Che, que eres wonderful, I got my baby, porque sin ti, yo no soy nada. ¿Cómo estás, Chagul? ¿Cómo estás, Chagul? ¿Cómo estás, Chagul? No vas a bailar y vas a brincar, te vas a enganchar con mi gente. Aparte de lo original, también el central, este espiritual es la corriente. ¿Cómo estás, Chagul? ¿Cómo estás, Chagul? ¿Cómo estás, Chagul? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Bueno, nada, por aquí Samuel Formel, director de Los Bambang. A través de este medio quiero hacer un llamado a todos los cubanos, tantos de aquí, a los que están fuera de Cuba, al mundo entero, de que nos tenemos que mantener unidos más que nunca. Es una etapa muy difícil en la vida. A través también de este medio hacer un llamado a todos los músicos. Sabemos que es un momento bien difícil para la música y que podamos, más que nunca, pensar en que vamos a salir de esto, pero que tenemos que ser fuertes y el pensamiento tiene que ser positivo, muy positivo, para todos los cubanos, darle felicidad a todos los médicos que día a día y todo ese equipo de enfermeros están trabajando para que esta pandemia tan peligrosa no se extienda más, tanto en nuestro país como en el mundo. También a los médicos internacionalistas que están haciendo una labor bien linda. Gracias, Samuel Formel. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a crecer mi corazón. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracian! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracian! ¡Gracias por ver el video! 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 a más de una decena de naciones, prestando una ayuda solidaria, fraterna y humanitaria en medio de tanto egoísmo político internacional y en medio de una crisis económica, producto de las contradicciones del capitalismo y la pandemia. En medio de una preocupante situación epidemiológica que ronda los 65.000 contagiados por COVID-19, los ecuatorianos agradecen a los médicos cubanos los años de trabajo en Ecuador y reclaman para ellos el Nobel de la Paz. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.